Por ejemplo, las ratas de campo en Chiapas son un platillo de algunas regiones, pero hay otros animales que también, en el caso de Yucatán, el pecaí, el venado, el tepescuintle son alimentos de carne, pero igual las tusas, hay un relato sobre las tusas en el caso de Yucatán que se hace envolviéndola en el totomoscle y poniéndolas en la ceniza del fogón para que se cuesta un hijo de calor. Y con esto hay otras técnicas que no conocemos mucho, frente a esa diversidad de animales que llegan a la milfa. Inclusive en alguna parte leí como los mapaches, no se comen porque son un sabor muy desagradable, pero los animales se saben preparar y además los animales de la milfa tienen que aprender a manejarse. Hay aves también que llegan a la milfa, depredadoras. En fin, creo que este dato de la tusa nos abre una puerta. A este lado de la alimentación de la milfa, yo veo explorado que es el consumo de los depredadores, que van desde las ratas hasta los venados en algunas partes. La otra cosa que me gustó mucho fue la ponencia sobre los ondes y la alimentación. Es un tema muy bonito, poco explorado igualmente. Y aquí hay varias cuestiones que me llaman la atención. Los totopos. El totopo es un alimento muy especial. Se hace de un maíz especial. Su preparación es muy diferente a otras tortillas, pero además es un tipo de alimento que se lleva la milfa. Si uno va a la costa de Chiapas o en el propio Oaxaca en el Istmo, los campesinos que van a trabajar llevan siempre totopo y frijol, o, bueno, pozol en el caso de Chiapas, o frijol también compactado para poder comer y de esta manera pueden, digamos, soportar todo un día llevando sus totopos o queso también. En el caso del Istmo, el queso de la costa de Chiapas también se consume con el totopo. Es decir, el totopo es un referente muy interesante, muy importante, que requiere, claro, toda una, tiene un trasfondo que es muy interesante. Y, claro, la música, como mencionabas, muy, muy, muy bonito la relación. Había que también destacar sobre la cotidianidad y sobre el contexto festivo. Lo que nos muestra aquí es la música en un contexto festivo. Y creo que ya está el alucinotativo. Quiero aquí recordar nada más la música de la Huasteca, donde igualmente hay muchas referencias a los alimentos y sobre todo a los productos que se usan en la ofrenda. Yo recuerdo cuando hice mi presentación, recomendé un artículo donde quien hace el trabajo encuentra todas esas referencias a la alimentación, pero también a un trasfondo erótico en buena parte de lo que se dice en la música. Eso es también una pista muy interesante. O sea, aquí en el dato es la música y la alimentación tienen una serie de elementos, de referencias que son muy, muy interesantes, que también tenemos que explorar. Es un trabajo poco explorado. Finalmente, quisiera hacer un comentario sobre el trabajo de Paola Ramírez Canfero. Muy bueno, muy buena etnografía, muy, muy interesante. Cosas como el uso de la piedra para tostar pepita, yo no lo conocía, que se me hace muy interesante. Esto habla del calabazo, el buscar la forma de la... Parece que el doctor Andrés tuvo problemas con la conexión. Y dejamos de escucharlo, de verlo. No lo veo en la lista, parece que se desconectó. Pues aparece en mi lista, pero yo creo que sí se le cortó. Sí, dice que abandonó la reunión. Yo creo que... Lástima. Sí, hay problemas de red. Bueno, ha sido una lástima. Esperemos que se pueda conectar más tarde. Nos queda poco tiempo para los comentarios. Entonces, no, no... Hay muchas felicitaciones y saludos en el chat de aquí. ¿Ya regresó el doctor Andrés? Sí, ya, ya. Ya volví a la vida. Sí, es que hubo una desconexión. No sé, no sé, no sé de dónde es de aquí o de allá. Pero no sé hasta dónde me quedé. Pero al final me hablaba del trabajo de Paola Ramírez, que me gustó mucho. Y en general, creo que todas las presentaciones tienen muy buenas fotografías. Eso se agradece a quienes gustan la fotografía. Y eso también estimula mucho la información. Ver el taco de la tortilla con los quelites y el queso realmente a mí me ha dado el apetito. Platicar de las tortillas frescas, pero hasta ahora ya es casi un atentado. Pero creo que en general felicito al esfuerzo, felicito al entusiasmo con que se han presentado los trabajos. La calidad es excelente y no cada duda que va a haber cosas en el futuro tan sugerentes, tan ricas, porque la experiencia que muestran estos participantes del diplomado habla de la... Calida, la realidad. ¿Me oyen? Lo perdimos unos segundos al final. Bueno, de alguna manera, estaba felicitando al diplomado en conjunto. Es decir, felicitar por la alegría, el entusiasmo y la calidad de los trabajos. Y muchas gracias. Gracias, muchas gracias por su intervención, doctor. Como les comentaba, tenemos poco tiempo para los comentarios. Hay muchas felicitaciones en el chat. No hay ninguna pregunta concreta, salvo me parece una de Isa que le quiere preguntar algo a Paola. No sé si estás, Cicela. Bueno, parece que no. Entonces, los compañeros que expusieron, si muy brevemente, por favor, pueden hacer un último comentario muy concreto para cerrar la mesa. Y empezamos en el orden en el que expusieron, por favor. Bueno, pues, muchas gracias por los comentarios hechos por la doctora. Y a la pregunta que mencionaba sobre la referencia de la tusa, si esta se sirve en estas fechas del 3 de mayo. Pues, yo creo que sí encontramos esa gran relación porque es, bueno, bueno. Adelante, adelante, Gustavo. Adelante. Y se encuentra esa gran relación que existe con el 3 de mayo porque es cuando los campesinos empiezan a labrar la tierra. Y por obvias razones empiezan a sembrar. Es en ese momento cuando los cazadores de las trampas o los dueños de las parcelas colocan estas trampas. Pero en realidad no tiene que ver con que se ofrece, con que se pueda ofrecer la comida, o en este caso este animalito, que se ofrende. Que se pueda ofrendar. Lo que sí hay una relación entre cultivo y el cazar la milpa, cazar la tusa, porque es la que causa daño a los cultivos. Un dato curioso es que aquí hay gente en Tepetlixpa que se dedica exclusivamente a matar estas tusas, a poner las trampas. Entonces, en una ocasión, alguien me comentó que, no recuerdo la verdad su nombre, pero me comentó que ellos también se encomiendan a un santo para que puedan matar estas tusas. Y algo muy característico también que mencionaba este amigo, es que ellos por ningún motivo le pueden quitar la piel a la tusa, porque si no, jamás van a volver a matar una tusa. Entonces, lo que hacen los dueños de las parceras es decirles a estos cazadores, y la evidencia que pueden entregar es la pata de la tusa o la cola. Y hay una comunidad muy cerca de aquí, que es Juchitepec, una delegación que se llama Cuijingo, ahí aún la gente consume la tusa. Y aquí en Tepetlixpa ya definitivamente hay poca gente que la consume. Entonces, lo que hace simplemente es matarlas, pues, porque causan daños y perjuicios a los cultivos. Y, pues, es una razón también de poder aprovechar su carne, y esa fue también una de las razones por la cual se llevó a cabo esta comida. Gracias. Gracias, gracias, Gustavo. Aurora, por favor. Bueno, en relación a las preguntas que me hacían, ¿Introdujo el trigo en Oaxaca y cómo es que se posicionó? Pues, la Canaímpa, la Cámara Nacional de la Industria de la Panificación, hace un recuento histórico más o menos generalizado acerca de cómo llegó el pan a México. Y lo que podemos rescatar de ello es, pues, que en 1524 fue cuando llegaron los primeros panes a lo que es México. Sin embargo, hacen referencia de que el pan que se ocupaba aquí era de muy baja calidad. Es hasta mitad del siglo XVIII en donde empiezan a llegar maestros panaderos franceses e italianos que se empiezan a situar ya en México, especialmente en la ciudad. Información histórica al respecto, pero de lo que sí se tiene cuenta es que aquí en Oaxaca sí también llegaron muchos franceses e italianos. Hacen referencia a la Canaímpa especialmente a que durante, bueno, que el suegro de Benito Juárez, el señor Mesa, precisamente era un maestro panadero que se situó aquí en la ciudad de Oaxaca. Esa es como que la parte histórica que se puede rescatar o establecer acerca del pan aquí en Oaxaca a partir de mitades del siglo XVIII. La población de la que hablo, pues mi familia, hasta hace dos generaciones, está situada en la población de San Jacinto Amilpas, que es una localidad conurbada de la ciudad de Oaxaca, aproximadamente entre 5 y 10 minutos de la ciudad el día de hoy. Pero las primeras tres generaciones que produjeron pan estaban situadas en el centro de la ciudad de Oaxaca, específicamente en la esquina de la calle de Jicotencal con la Noria. Esas dos calles, en esa esquina, estaban situadas la panadería de los abuelos. Ahora, en la comunidad a la que llegaron, que es San Jacinto Amilpas, ahí llegaron porque era donde vivía, o de donde es originaria mi abuela y su papá. Entonces, esta comunidad no es panadera. Ellos llegaron a ser de los panaderos y, pues entonces, pues eran los únicos productores realmente de pan. Al principio, cuando mi abuelo y mi abuela empezaron a vivir en San Jacinto Amilpas, ellos no producían pan como tal. Mi abuelo trabajaba en una panadería llamada La Chaparril. Sirvan pan para revender en San Jacinto, pero posteriormente, pues ahí establecieron la panadería de San Jacinto. Gracias, Aurora. Gracias por la interrupción. Estamos cortos de tiempo. Pasamos con Vinisa, por favor. Sí, hola. Sí. Sí, estuve a punto de quedarme sin batería. Bueno, pues agradecer a todos sus comentarios. A la maestra Erika, pues muchas gracias por los comentarios que hizo acerca de nuestras presentaciones. A la maestra María del Rosario, pues sí, gracias por preguntar por mi nombre. Me gusta mucho cuando me hacen esa pregunta. Seguramente usted ya conoce esto que voy a decir, pero para los compañeros que no saben tanto del tema, el Dichasá es una lengua que proviene de la familia Otomangue, y se trata de una lengua tonal en la que las palabras tienen diferentes significados dependiendo de la pronunciación. En este caso, mi nombre es Vinisa, se asemeja con el Vinisa, que hace referencia a la etnia, ¿no? Ambas son palabras compuestas. Mi nombre es por Vi, que es viento, y Nisa, que es agua. Y en el caso de Vinisa, es Vini, gente, y Sa, que es la partícula que hace referencia a la pertenencia de la gente zapoteca o gente nube. Y al doctor Andrés Medina. Sí, el maíz que se utiliza para el totopo en el Istmo es el maíz zapalote. Recientemente ha habido muchos trabajos para rescatar su producción, porque se había estado perdiendo ante los transgénicos, pero todavía debido, yo creo, al consumo tan grande del totopo, se ha logrado conservar. Y sí, es muy importante los alimentos secos, como es el totopo, el queso seco, el camarón seco, el pescado, las carnes secas. Porque los hombres que trabajan en el campo, o los pescadores que a veces también se van durante días, necesitan llevarse estos alimentos secos para que les duren y puedan alimentarse en el rancho, en la milpa, y no se echen a perder. Y pues creo que esas son las preguntas que me habían hecho y pues agradezco otra vez todos los comentarios. Gracias, Bini. Pau, adelante, por favor. Breves los comentarios. Sí, gracias. Antes que nada, agradecerle a la maestra Erika, y la maestra Rosario y el maestro Andrés. Pues básicamente el trabajo lo hice como honrar y agradecer estos, pues desde el 2014, estos años de vivir en el sureste, y creo que era el mejor lugar para hacerlo. Mi trabajo principal o mi tronco común fue el ser gastrónoma, el tema de la receta como tal, desarrollar ingredientes, utensilios, el lugar donde se hace, y lo fui incorporando básicamente a la cuestión, pues, antropológica, que hace seis, siete años promedio soy parte de chiquita o simbólica de la INAH, y pues todos los conceptos que nos enseñaron, la etnografía, cuisine, etcétera, así fue como se fue dando, pues, el trabajo, y básicamente lo desarrollé en dos, pues, etapas. La primera fue antes de la pandemia, donde, pues, ya después de elegir el tema, tuve la oportunidad de estar un poco en campo y hacer algunas cosas, y por lo menos a mí la pandemia me benefició, ya que Cancún es uno de los lugares que está compuesto por varios, digamos, por años, y después de la pandemia muchos se regresaron a su lugar de origen, como Yucatán, Campeche, y esto hizo que estuvieran cerca de sus mamás. Entonces, a la hora de hacer las entrevistas, pues, tuve el privilegio también de que sus familiares me contaran anécdotas o saberes, así que, por ejemplo, la receta pude compararla y denotar que no hay ninguna diferencia entre la zona maya de Quintana Roo, Campeche capital y Jalacho, Yucatán, que fue donde conocí hace, en el 2014, justamente, pues, esta receta, ¿no? Y, bueno, agradecerle principalmente, aunque yo sé que este tema del agradecimiento es importante para mí y hubo una lista enorme de agradecimiento en mi presentación. No tuve tiempo, pero sí quiero agradecer en especial a mi asesor, Víctor Acevedo, que fue el que me estuvo asesorando y aguantó todos estos días. Muchísimas gracias. Bueno, pues, muchas felicidades a todos los ponentes por sus excelentes trabajos. Muchas gracias a los comentaristas. Y concluimos esta segunda mesa. Nos tomamos cinco minutos de descanso, por favor. Vamos a ser puntuales porque vamos lazados con el tiempo. Y, pues, bueno, regresamos en cinco minutos. Gracias. 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 está Miriam, Katy también. ¿Qué tal? Hola. Hola, Marisa. Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Hola, Marisa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Katy, yo creo que hay que empezar para no retrasarnos mucho con los tiempos. Ay, perdón. Yo creí que tenía el micrófono. Bueno, pues ya empezamos entonces, ¿no? Hola, Marisa. ¿Qué tal? Jack está ahí también de la mesa y voy a presentar a... Enrique, ¿va a decir algo, Katy? No, nada más quería preguntarle a Dulce si quiere que yo presente sus láminas. Ah, sí, por favor, Enrique, si me haces el favor. Muchas gracias. Bueno, pues regresamos del segundo descanso entre la mesa dos de la tercera clausura del Diplomado Cocinas y Culturas Alimentarias de México. Vamos a dar inicio a la mesa tres con el nombre de Comercio Tradicional y Oferta Contemporánea. El moderador es Víctor Acevedo Martínez. Es licenciado en Antropología Social, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestro y doctor en Historia y Etnohistoria, también por la misma ENA. Es autor... Se ha dedicado al estudio de la música. Es autor del disco Hichkelem, Tata Dios, Música Ritual del Oriente de Yucatán. Y coautor del disco Suenan Tristes, Instrumentos, Cantos y Música sobre la Muerte, editados por Elina. En la serie Testimonio Musical de México. Es autor de varios artículos sobre la música indígena de México y otros temas. Formó parte del equipo de Chiapas del proyecto Etnografía de Programa Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio de la Coordinación Nacional de Antropología del INA. Es especialista en los pueblos soques de Chiapas. Y actualmente forma parte del equipo académico de Diplomado, Cocinas y Cultura Alimentaria en México. Es en parte en la ENA. Bueno, paso la palabra a Víctor, que va a seguir conduciendo la Mesa 3. Pues muchas gracias. Y pues iniciamos la Mesa 3, que como ya dijo la doctora Agud, se llama Comercio Tradicional y Oferta Contemporánea. Nuestra primera ponente es Dulce Sofía Santiago Flores, con la ponencia del mercado prehispánico de Tlatelolco a los mercados coloniales de la Ciudad de México. Análisis de un proceso cultural, siglo XVI a XVIII. Y bueno, ¿tienes la palabra, Dulce? Sí, muchas gracias. Entre dos y quince minutos. Te aviso a los diez minutos. Ok, perfecto. Buenos días a todos. Buenas tardes a todos. Bueno, antes de empezar, me gustaría agradecer al doctor Leonardo Vega, quien me asesoró en este trabajo, y por supuesto a los docentes que hacen posible este diplomado. Bueno, comencemos. Por favor, pasamos la siguiente diapositiva. En esta breve investigación histórica y etnográfica, a través de la revisión bibliográfica, mi objetivo fue analizar cómo era el mercado de Tlatelolco, cuáles eran los productos que se podían encontrar, cuál era su distribución y cómo lo describían. También como principal objetivo fue hacer una comparación entre los mercados prehispánicos y posteriormente los coloniales. Analizar la transición que se llevó a cabo posterior a la conquista, qué productos se añadieron a la vida bulliciosa de los tianguis, y también ver qué aspectos permanecieron igual o casi iguales. Vamos a realizar la comparación de estas dos épocas analizando y comparando dos pinturas mexicanas importantes que vamos a ver más adelante y que a mi consideración marcan visualmente la transición de lo prehispánico a lo colonial. Siguiente, por favor. Además de las importantes funciones económicas de un mercado, fue también un centro informal de reunión para la sociedad. Se podía interactuar con gente de regiones lejanas, intercambiar conocimientos, así como noticias que circulaban de boca en boca que pudieran ser importantes para la sociedad misma. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, Hernán nos narra en sus cartas de relación que había una gran casa donde se sentaban de 10 a 12 personas quienes eran los encargados de mantener el orden y la organización del mercado y sus asistentes. También nos narra de manera muy específica los productos que podíamos encontrar como gallinas, perdices, codornices, labancos, que eran los patos salvajes. Y de estas aves vendían las plumas, la cabeza, los picos, incluso las uñas. Es importante analizar y dejar claro que, bueno, que aquí menciona gallinas, pero en rejolotes, puesto que las gallinas llegaron más adelante. Fray Bernardino, en historia general de las cosas de la Nueva España, nos hace mención no solo de productos y alimentos preparados que se podían encontrar, sino también nos describió la organización y distribución de la famosa plaza, diciendo que todo lo que vendía se ponía en orden dependiendo de la famosa, dependiendo si era comestibles, textiles, animales vivos o muertos, piedras preciosas, plumas, etc. Nos menciona la variedad de maíces, como el blanco, el negro o el amarillo, frijoles amarillos y blancos, miel de maguey, de abeja, chiles, tomates, miltomates y chiltomates, y entre muchísimas más variedades de productos. Siguiente, por favor. Bueno, al ocupar la ciudad, los españoles derribaron las partes centrales y reemplazaron los templos aztecas por edificios construidos con estilo español, pero dejaron el trazado de calles prácticamente intacto. Bueno, este mapa nos muestra los edificios nuevos, así también contiene información acerca de la vida social, laboral, la flora, la fauna y la vida cotidiana de la Ciudad de México a mediados del siglo XVI. Este mapa se puede encontrar en la Biblioteca Mundial con una excelente calidad y, bueno, para poder explorarlo de manera más detallada. Siguiente, por favor. Bueno, aquí estas imágenes son tomadas del mapa anterior y, bueno, se ven como, este, podemos ver la catedral en la imagen superior derecha, las actividades que prosiguieron una vez llevado a cabo la conquista, como el comercio lacustre, que vemos en la parte inferior, y también vemos representada la plaza de Santiago Tlatelolco en la parte superior derecha, este, bueno, más bien, disculpen, la catedral principal, en la parte superior izquierda sería la plaza de Tlatelolco y ahí alcanzamos a ver levemente el, que lo marcan ya como un mercado. Bueno, siguiente, siguiente, por favor. Aquí seguiríamos con los mercados coloniales y con ello analizar la siguiente pintura, que a mi parecer es una completa maravilla, llamada la Plaza Mayor de México de José Antonio Prado, que podemos encontrarlo exhibido en el Museo Nacional de Historia. Es una pieza con bastantes detalles, resaltando que ningún rostro se repite y ninguna persona aquí representada es igual que la otra. Bueno, ya consumada la conquista, sobrevino un largo periodo de ajustes, intercambios y construcción cultural. Entre los espacios que Alonso García Bravo, quien fuera el que organizara la urbe de la nueva Tenochtitlán, sobre las ruinas, ideó dos grandes plazas, la Plaza Mayor de México, actualmente conocido como el Zócalo, y la Plaza de Santo Domingo. Las ventajas geográficas, su excelente conexión, así como saberse el centro político de la nueva España, facilitó que la Plaza Mayor se convirtiera en espacio mercantil más importante de la capital. Puede darse la confusión de que en este gran mercado se encontrara uno solo, lo cual no fue así. En él se encontraba el mercado de bastimentos o puesto de indios, en el cual se podían encontrar víveres, el mercado de manufacturas artesanales, nuevas o usadas, conocidas como el baratillo, y el mercado de productos ultramarinos, también llamado alcaicería, y que posteriormente se conocería como el parián. Aquí en la pintura podemos ver que el parián, bueno, podemos ver el parián para mediados del siglo XVIII, y el cual sería el primer mercado de piedra que se edificaría, y en el que podían encontrarse artículos de lugares tan lejanos como China. En la parte inferior sería el mercado de bastimentos, en donde se podían encontrar todo tipo de alimentos. Siguiente, por favor. Bueno, comenzaron a llegar no solo ciudadanos del viejo mundo en busca de una nueva calidad, en una nueva vida y de mejor calidad, sino también productos como el arroz, el trigo, el centeno, la avena, reces, ovejas, borregos, entre otros. Entre la gran variedad de hortalizas se encontraban los ajos y las cebollas, importantes para cualquier guiso hoy en día, espinacas, rábanos, zanahorias, así también como garbanzos, habas y lentejas, frutas como mangos, tamarindos, melones, uvas, y plátanos procedentes de las Islas Canarias. También se introdujeron bebidas como la cerveza, pero los naturales mexicanos se mantuvieron fieles al pulque de maguey. También encontramos ingredientes como la pimienta blanca, la negra, el orégano, la menta, la nuez moscada, entre muchísimas otras más, cuyo origen es todavía más antiguo. Algunas técnicas de origen español que cobró popularidad fueron la conservación, como los embutidos, el secado y la cristalización de frutas, solo por mencionar algunos. Bueno, en cuanto a los materiales que encontrábamos en estos mercados, predominaban la madera, el tejamanil, los petates, las mantas, y otros que les daban forma y sombra a los vendedores que ahí se reunían. Se podían poner mesas para reposar las mercancías, pues a diferencia de los tiangues prehispánicos, en la colonia ya era un poco mal visto, o tal vez de baja calidad, reposar artículos en el suelo. Los atoles y el chocolate se vieron complementados con la leche y el azúcar, los tamales tomarían a la manteca de cerdo para hacerlos más esponjosos, los tlacoyos ahora se verían acompañados de la manteca de cerdo y el queso, el chile acompañaría a los adobos de cordero, cerdo o res, y podríamos continuar analizando cada plato mexicano que salió de manera deliciosa con productos del viejo mundo. Siguiente, por favor. Vamos a hacer un recorrido rapidísimo para analizar las diferencias que hubo de un tiempo a otro. Me gustaría aclarar que el cuadro del mercado de Tlatelolco de Diego Rivera, que se va a mostrar del lado izquierdo, se utilizan interpretaciones un poco más alejados a lo que fue el mercado como tal prehispánico, pero mantienen la esencia para hacer este ejercicio de comparación. Aquí podemos ver que la actividad lacustre continuó, también se alcanza, bueno, sobre todo por el producto que es el pescado, también se alcanzan a visualizar el contraste de las clases sociales por la vestimenta. De un lado vemos... Sí, perfecto. Siguiente, por favor. Bueno, en ambas pinturas podemos encontrar a personajes de poder y de vida política que había dentro de los mercados, personas que se podían reconocer inmediatamente entre el tumulto. En un lado vemos a lo que es el que era el líder, a lo mejor, del mercado, el que checaba la organización, y del otro podemos ver la llegada del Virrey. Siguiente, por favor. Bueno, la clase trabajadora continuó y se marcó aún más con la conquista. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La vestimenta cambió completamente. Podemos ver, por ejemplo, en el lado derecho a una mujer vestida pareciera con una indumentaria a la teguana, con su elán justo debajo de las enaguas. Y el rebozo, esta prenda tan característica para mediados del siglo XVIII, era exclusivamente para mujeres ricas y su uso se popularizó hasta el siglo XIX. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay algo muy interesante. Podemos ver de un lado, del lado izquierdo, a un curandero revisando a un niño, pero a la llegada de los españoles se popularizaron los famosos chiqueadores, que podemos ver levemente en una de las sienes de la mujer, de la pintura del lado derecho. Estos chiqueadores eran rodajas de hierbas o papeles untadas de remedios caseros. O sea, pudiera ser papel o tela como el terciopelo, que se ponían principalmente en la sien para los dolores de cabeza. Lo podemos ver en ese personaje. Y bueno, creo que en las pinturas ya del virreinato se popularizan muchísimo estos objetos y se pueden ver en muchísimas pinturas de la época. Y bueno, podríamos continuar por un largo rato encontrando detalles en ambas pinturas que nos ayudarían a visualizar cómo fue este intercambio cultural. Siguiente, por favor. Los mercados son espacios de movimiento económico, social, cultural y alimentario, donde olores, sabores y reconocimientos de índole y conocimientos de índole indígena son y serán sello de economías regionales. Los tianguis y mercados deberán de perdurar y es nuestro deber como profesionales y protectores de nuestra gastronomía mexicana y del bien comer, impedir que el consumo industrializado haga innecesaria la existencia de estos, perdiendo con ella nuestra identidad como mexicanos y como hijos legítimos del buen maíz. Muchas gracias. Muchas gracias Dulce, interesantísima ponencia. Ahora vamos a darle la palabra a Adolfo, no sé leer su apellido, Schwarzge García, con la ponencia Chinamperos, una mirada etnográfica de un cocinero. Bueno, tienes la palabra Adolfo, tienes 15 minutos, a los 10 minutos te voy a avisar que te quedan 5 minutos. Muchas gracias, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, escuchamos. Ok, mi nombre es Adolfo Schwarzge, y bueno, yo escogí este tema porque es un tema que ya llevo trabajando desde hace 6 años, básicamente, desde que adquirí una sociedad de un restaurante, entonces nos dimos a la tarea de investigar acerca de lo local, de no comprar, pues ya en tianguis ni mercados, sino más bien irnos a un tema de más investigación, y fue como encontramos ahí a las chinampas. ¿Le pueden dar a la siguiente, por favor? Bueno, este es como se ve una chinampa, de hecho creo que nos saltamos una, no sé si había una antes de ahí, de esta, de esta, este... A ver, ¿me regreso? Sí, una diapositiva antes, es esa, ¿verdad? Sí, le doy... Ahí, ajá. Y me manda esta. Y ese es el... Ok, pues bueno, aquí yo les quiero hablar acerca de la parte de Xochimilco, Xochimilco pues tiene una dualidad, que es la parte donde están las trajineras, la parte de la fiesta, la parte del folclor, la parte de la... Pues esto que los citadinos solamente conocen o conocemos, que es solamente el Xochimilco de sábado y domingo para la fiesta, pero bueno, yo quiero enseñarles la otra parte, que es el Xochimilco donde están los chinamperos, el Xochimilco de los cultivos, el Xochimilco que está adentro de... o pasando este canal principal de las vallas, que seguramente muchos hemos visto, y este hace un... hace dos años o por ahí un año o por ahí, se dio a conocer el Xochimilco lamentablemente, pues por el fallecimiento de un joven que se cayó al canal, y pues lamentablemente perdió la vida. Y esto es porque... pues bueno, ahorita se los voy a explicar. Ahora sí a la siguiente, por favor. Pues bueno, aquí nos estamos adentrando a lo que es Xochimilco, a lo que es la parte de la zona o ex zona lacustre, porque lamentablemente hoy ya queda muy poco de lo que era la zona lacustre. La siguiente, por favor. Pues bueno, aquí, antes de yo empezar con esta, de cómo me enteré de las chinampas, quisiera leerles brevemente una reseña de un chinampero, el promotor de las chinampas, que además es investigador y cronista. Y bueno, él nos cuenta que en la Cuenca de México existe un agroecosistema único en el mundo. Las chinampas, que son campos de cultivo elevados entre canales acuáticos, rodeados por hermosos árboles llamados aguejotes. En este oasis de la naturaleza al sur de la Ciudad de México, habitan numerosos organismos, plantas cultivadas y silvestres, peces, crustáceos, anfibios, reptiles, aves y pequeños mamíferos. Las chinampas son muestra del desarrollo cultural que se nos alcanzó en la época prehispánica, desde hace 2.000 años. Nos recuerdan que antes de existir, esta gran ciudad floreció una gran civilización dentro de un enorme complejo lacustre, donde la agricultura, la pesca, la caza, de aves acuáticas, eran parte de la vida. Hoy las chinampas se encuentran principalmente en la caldea de Xochimilco y sus inmediaciones. Las chinampas son un legado de nuestros ancestros que hoy requieren de la voluntad y acción de los ciudadanos para sobrevivir. Bueno, con este brevario del chinamperi promotor José Genovevo, pues bueno, comenzamos ahora sí. Yo comencé en la universidad haciéndome esta pregunta de cómo crece una lechuga, porque cuando vi una mandarina, pues ahí se aprecian totalmente las semillas, son visibles, y si uno aplica la experiencia del frijolito, pues toma la semilla, la lleva a la tierra y evidentemente va a crecer, va a crecer vida a través de una planta. Pero en una lechuga, pues bueno, eso fue lo que me llamó mucho la atención, porque ahí no se aprecian para nada pues algún rastro de alguna semilla. Entonces, aquí fue que me di a la investigación de saber cómo es que crecían. En automático fui con mi profesor de biología que teníamos ahí en la universidad. Y bueno, me di cuenta pues que él, él este, él estaba haciendo hidroponía, que ya nos lo explicó en la clase anterior, o no, los expuso el compañero Alberto acerca de la hidroponía. Y luego investigando, me fui a la facultad de ciencias y ahí, este, oye, empecé a leer libros acerca de la hidroponía, pero me di cuenta que existe, que el antecesor de la hidroponía pues son las chinampas. Entonces, ahí fue como descubrí las chinampas, como empecé a conocer acerca de las chinampas, qué eran, la historia, cómo se produjeron. Y, este, pude resolver la duda yendo a las chinampas, que fue, que una lechuga, básicamente le crece, después de que pasa su ciclo de tres, cuatro semanas, ya estando en la tierra, le crece un quiote, muy parecido a, a, este, a los magueyes. Después de ahí florece, que es un quiote como de, es una lechuga promedio normal. Después de ahí, en medio le crece un quiote. Y de ese quiote le crecen flores, semillas. Y de ahí, este, caen a la tierra y ahí se cumple el ciclo de las lechugas. Y así fue como conocí el tema de la lechuga. La siguiente, por favor. Pues bueno, aquí en, en el tema de, de qué son las chinampas. Pues la chinampa proviene del náhuatl chinamitl, que significa cerca de cañas o espacios cercados. Las chinampas, las chinampas son un sistema, perdón. tal como vemos en el mar. De un lado, los del norte, de un lado, los del sur. Más curioso y extraño, estos militares del norte le dan la espalda a las coreas. ¿Quién tiene partido el micrófono? Sí, cierro sus micrófonos, por favor, alguien está metiendo. Bueno, continúo. Y reitero, la palabra chinampa proviene del náhuatl chinamitl, que significa cerca de cañas o espacio cercado. Las palabras, la palabra, más bien las chinampas son un sistema de producción agrícola, que bueno, no existe, no existe solamente una chinampa, sino más bien es un sistema. Actualmente existen 20 mil chinampas, de las cuales solo 2 mil están produciendo. Se estima que si se activara el total de las chinampas, se podría alimentar al 10% de la población actual de la Ciudad de México. El sistema de chinampas consiste en ganarle terreno al lago. Es rellenar pequeñas islas que en su inicio eran flotantes y que son hechas de composta. Ahorita, en la siguiente diapositiva, les voy a enseñar o les voy a mostrar cómo es que iniciaron. Bueno, las chinampas son espacios angostos y largos, de aproximadamente 10 metros de ancho, por 50, 80. Hay diferente variedad de tamaños y están rodeadas de canales de agua. En las orillas se colocaron árboles endémicos de Xochimilco, que son los aguejotes, primormanos de los aguehuetes del Saúl Ceyorón. Y que estos árboles, pues bueno, aquí como se ve en la imagen, ahí están poniendo unas cercas para poder sostener toda la tierra para que no se cayeran al canal. Y después, posteriormente, lo que hicieron, que se aprecia en la imagen, pues pusieron árboles que son los aguejotes. Estos aguejotes tienen raíces muy grandes y muy profundas y lo que hacen es que se entrelazan entre ellos y sostienen toda la tierra. Entonces, esto lo descubrieron nuestros antepasados. Estos árboles sirven para para este para dar sombra también a la chinampa, a los vegetales que se van a cultivar adentro de. Sirven también para la erosión de la tierra, para que no se esté al final esto es tierra y con un aire se puede se puede ir todo hacia el canal. Entonces, estos árboles son de muchísima ayuda. Los canales son canales que en su principio eran canales de 2 a 3 metros donde me comentan los chinamperos que ahí aprendieron a nadar. De hecho, había ojos de agua y donde ahí básicamente iban a tomar agua. Hoy en día, lamentablemente, ya no. Hoy en día los canales son de de un metro nada más o poquito menos. Canal Nacional que es uno de los canales importantes de la zona lacustre de Xochimilco hoy en día está seco ya no hay ya no hay agua. Antes este canal comunicaba desde ahí hasta la parte del centro del Zócalo de algunos mercados y de ahí fue como en estas balsas que se ve en esta imagen transportaban todos sus alimentos. La que sigue por favor. Tiene cinco minutos. Muchas gracias. La que sigue por favor. Pues bueno, estas chinampas están este están hechas de agua de lirio de ramas de materia orgánica de lodo ahí en la imagen que no se ve muy bien ahorita pero el lodo ahí se ve como una sabanita pero básicamente es bastante lodo y hechas de hortaliza. Eso es lo que está la gente pensaba que eran islas flotantes pero no. En su inicio empezaron como una balsa hoy en día ya están cimentadas y bueno están hechas de todo esto. La que sigue por favor. Ahí no se ve. No se ve, no sé si ustedes ven algo. No, hay algunas cosas que no se están reflejando. Híjole, nos está fallando el camba. Lamentablemente nos está fallando el camba. Dejenme ir a mi expresión porque también ahí está. Creo que ahí está. Es la que sigue por favor. Ya la cerré para ver si era eso pero no está la lámina vacía. Híjole, no sé qué está ocurriendo. Bueno, nos podemos ir a la parte del chinampero, de la siguiente ahí donde está el chinampero. Donde este les voy a explicar brevemente cómo es que ellos utilizan este para cultivar o cómo es que cultivan ellos. Lo que hacen es que básicamente con este este palo donde también utilizan para remar le ponen o le llaman esto ellos su ron más en concreto. Ellos lo introducen al lago este es muy pesado porque lo que tienen que hacer es introducirlo al lago sacar este lodo del canal y con ese lodo a través de este de este cuero de lodo lo que hacen es que se escurre el agua queda el lodo y lo pasan a los almácigos que son que son este pedazos de bueno lo pasan ya a la tierra y es ahí donde empiezan cultivar que aquí nos comenta el maestro Asael que anteriormente la gente utilizaba calzón largo de manta y con ello hacían estos 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 cueros de lodo este pero bueno que hoy en día pues ya no este ya los hacen con otro tipo de este de material la que sigue por favor a ver si nos da algo pasó con tu presentación que están las láminas si es lo que estoy este viendo pero bueno lo que yo les quería enseñar aquí es la técnica del chapín que es una técnica muy importante que se debe se debe conservar a ver si podemos ya está ya está si sigamos adelantémonos por favor aquí por favor ya después de que sacaron agua del no la que sigue esa esa por favor ya después de que sacaron el lodo de los canales lo que sigue es que se forma en la parte superior este se ve como un maestro chinampero está cuadriculando con un machete y en la parte este del lado derecho creo que de sus pantallas se ve como ya está cuadriculado se forma una especie como de brownie como semi semi cocido perfecto y después ya cuadriculado que son cuadritos de 3 por 3 centímetros se tiene que introducir el dedo aquí lo hizo un poquito más grande el maestro pero se tiene que introducir el dedo para que ahí caigan las semillas y después de aquí pueda crecer como se ve en las siguientes imágenes esta es una técnica que se debe de que se debe de este que debe de prevalecer actualmente pues ya no hay gente que quiera trabajar el campo entonces esto es lamentable la que sigue por favor en la siguiente pues bueno en base al chapín yo creé un postre y este postre se llamaba de hecho en el restaurante el chapín del chinampero es básicamente un praliné de chocolate con semillas tiene tiene piñones este enchilados tiene maíces tostados con sal de gusano chinicuiles emulando un poquito a las lombricompostas este brotes de las mismas chinampas flores igual de las mismas chinampas la que sigue por favor pues bueno aquí están los rostros de lo que de lo que son o los héroes los héroes del campo que sin sin ellos no tendríamos la técnica del chapín no tendríamos chinampas no tendríamos vegetales no tendríamos absolutamente nada de hecho se trata mucho de cuidar al ajolote pero pues si cuidamos a los chinamperos ellos ellos cuidarán de los de los este de los ajolotes del campo del agua hay un problema muy grande en Xochimilco sobre todo en la parte pues lacustre que es el tema del agua este tema es bastante extenso este hoy en día se está acabando regaron aguas negras también hay en Xochimilco los maestros chinamperos a través de biofiltros este naturales pues es como limpian las este el agua y lo utilizan para regar las hortalizas este en Xochimilco no solamente es de o más bien los chinamperos no solamente hacen vegetales hortalizas o este siembran perdón pero también tienen este hacen tortillas tienen la parte de los lácteos quesos yogures este flanes tienen cabras también tienen bastantes amaranto hay bastante ahí este por hacer la que sigue ok la que sigue por favor ya estoy ya estoy a punto de pues bueno aquí está un poquito de todo lo que cultivan betabeles de colores este flores la verdad es que estos seis años han sido maravillosos para mi trabajar con ellos conocerlos eh he hecho etnografía con ellos sin saberlo este los he entrevistado sin saberlo y bueno esto es parte de lo que yo he venido haciendo este con ellos y que lo ha reflejado en el restaurante a través de poner por lo menos un menú del día pues diario este en el restaurante la que sigue por favor pues bueno la vinculación también pues no solamente es que estén ellos en las chinampas sino también traerlos a un poquito aquí a a la ciudad que es la condesa este o más bien sacarlos un poquito para que la gente también consuma hay mucha gente que se le hace lejos ir a a este paraíso que es Cuemanco Xochimilco San Gregorio y entonces lo que hacemos es traerlos a a la condesa y ahí exhibir lo que están haciendo sobre todo por la pandemia evidentemente no se puede y está un poquito complicado la que sigue por favor este este es un videito que bueno yo creo que nos lo saltamos que es básicamente como culmina este y bueno yo quiero agradecer a Cocinas y Culturas Alimentarias de México a los profesores a las doctoras a todos por por este por hacerme partícipe quiero quiero ofrendar esta exposición al maestro Azael Meléndez quien falleció de COVID hace unos meses entonces pues este este trabajo va en honor a él muchísimas gracias lo hago muchísimas gracias Adolfo por esta exposición sobre esos ecosistemas de las chinampas ahora toca el turno a Francisco Musi con la ponencia la ruta de Tlacuco de Santa Clara a la ciudad de México tienes 15 minutos para tu ponencia a los 10 minutos te aviso gracias puedes ¿ahí me escucha? si te escuchamos si te escucha bien ah perfecto Enrique ¿podrías poner tú la presentación? claro gracias bueno lo que empieza la presentación nada más aprovecho para agradecer muchísimo a todas las coordinadoras coordinadores del diplomado a licenciada Enrique Martínez que me ayudó y me guió en mi trabajo a la familia Miranda que es quien acompañé durante esta etnografía y a mi pareja Sofía que es quien me aguantó y me ayudó con el diseño de la presentación ya está ya está la presentación ahí está ah perdón yo no la puedo ver ah bueno y mi nombre es Francisco Monsi Tororoso pero no me presenté bueno la siguiente Enrique la de introducción por favor desde que empecé a pensar en el trabajo final en realidad todas mis mis ideas iban enfocadas al movimiento y abastecimiento de alimentos básicos mi primera idea era seguir la ruta desde la cosecha del chile pasilla mije hasta que acabara en una tienda hogar o restaurante de California derivado de la pandemia tuve que reformular mi tema y empecé a pensar en investigar qué tanto o qué tan poco estaban integrados los pequeños agricultores de la huaca que estaban en México en el comercio en tianguis y mercados de la Ciudad de México y al platicar un querido amigo y colega es que está increíble por eso que es muy amplio aunque en el día con los tiendes va a ser complicado entonces él encontró la historia de las tracoyeras y los tracoyeros de Santa Clara de Juárez y la verdad es que me pareció fascinante y pues bueno a ellos y a ellas es que decidí buscar este trabajo entonces la siguiente por favor la etnología etnográfica en realidad esta fue mi primera etnografía consciente yo por el trabajo que hacemos hacemos muchas visitas de campo pero la verdad es que siempre tengo un objetivo muy puntual y es solamente conocernos conocerme a los agricultores con los que trabajamos pero siempre hay un pin comercial y esta es la primera vez que iba con otro pues con otro objetivo entonces desde el principio intenté observar observarme a mí observar lo que estaba pasando y fue interesante que además de aprender y ver muchas de las cosas que pasaban a mi alrededor pude ver como al hacer la etnografía salían a la luz algunas inseguridades mías y algunos prejuicios y por ejemplo cuando llegué pues me voltearon a ver y nadie me hablaba entonces yo decía no pues estos cuates no quieren estar aquí ya me voy mejor y empecé como mientras hacer la etnografía empecé como a auto-observarme y a ver estas cosas que salían o de pronto silencios extendidos y pues era como me empecé a sentir incómodo y era pues sí fue un ejercicio también para mí de observar cómo me comportaba durante todo el ejercicio la siguiente Enrique por favor ¿están viendo la de donde dice Santa Clara de Juárez donde aparecen los mapas? sí sí ah perfecto bueno Santa Clara de Juárez es una localidad ubicada en el municipio de Morelos Estado de México está a 92 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México a una altitud de 1.800 metros sobre el nivel del mar y tiene una población aproximada de 3.878 habitantes ahí puse un mapa no aéreo en donde podemos ver el Estado de México en donde se ve Toluca un poco arriba se ve Santa Clara y se ve la Ciudad de México también y los otros dos mapas de la derecha es la distancia en automóvil de la Ciudad de México a Santa Clara que son 2 horas 20 aproximadamente y de Toluca a Santa Clara esto nada más para darles contexto en donde se encuentra Santa Clara la siguiente por favor Enrique y bueno ahora sí entramos a la ruta del Tlacoyo según diversas entrevistas y testimonios el principal ingreso económico de Santa Clara de Juárez deriva de la venta de Tlacoyos en la Ciudad de México en base a algunos cálculos y estimaciones por distintos interlocutores dicha actividad comenzó hace 40 o 50 años y los principales días de venta son los martes y sábados aunque hay familias que al ser más numerosas pues tienen la posibilidad de poder venir más días a vender a la Ciudad de México muchas de las familias de Santa Clara siembran parte de los insumos que utilizan en la elaboración de los Tlacoyos principalmente el maíz como es el caso de la familia Miranda que es con quien yo hice mi trabajo quienes siembran maíz azul el cual les dura parte del año en este 2020 les duró hasta el mes de mayo el resto de los insumos se abastecen de manera local con vecinos este agricultores o en tiendas que tienen que traen insumos de mercados regionales como es el de Jilotepec y el de Ixtlahuaca que se encuentran a 43 y a 40 kilómetros respectivamente de Santa Clara la siguiente por favor Tique y ahora voy a describir paso a paso lo que sucede desde el día desde el día jueves en este caso yo fui a la venta del día sábado entonces desde el día jueves que es el día de compras y preparación hasta el día de la venta entonces a las 9 am todo es aproximado obviamente hay días que puede variar un poquito pero a las 9 am es la compra del maíz ellos compran 20 kilos de maíz para cada día de venta también compran frijol chicharrón quesos y pan de 11 a 12 y el nixtamal se coce con leña en un bote grande a fuego directo pongo leña en negritas porque es importante recalcar que ellos a pesar de que esta familia en particular usa gas dicen que el nixtamal se tiene que cocer por leña es parte de la tradición de 12 a 4 se cocen los frijoles las habas y la chilaca para el chicharrón y de 4 a 6 se apachuran los frijoles las habas y el chicharrón los participantes en este día de compras son la señora Nancy tu hijo Cristian y su hija Haley la siguiente por favor el día 24 de julio es el día de producción a las 7.30 de la mañana aproximadamente pasa el molinero a recoger el nixtamal aquí es importante mencionar que derivado de la industria del tracoyo también se ha desarrollado como otra subindustria que le da le da servicio a la industria del tracoyo anteriormente la familia Miranda tenía que salir temprano con su nixtamal y llevarlo al molino y ahora ya el molinero pasa por el nixtamal lo muele y le regresa ya la masa luego a las 8 de la mañana el molinero entrega la masa de maíz azul y salen a comprar los productos de temporada de 9 a 5 de la tarde es todo el proceso de cocina fue muy curioso lo cocinan en un orden muy preciso siempre lo cocinan empiezan con los tracoyos de frijol luego van con los de chicharrón luego con los de requesón luego haba y hasta el final dejan los sopes y lo hacen así porque el sope lleva la misma cantidad de masa que los tracoyos y gorditas pero lo venden más barato porque el sope va solito entonces ellos dicen pues ya no me alcanzó la masa para el sope no importa porque es el que donde menos ganancia tengo de 5 a 6 envasan las verduras los huevos quesos y pan y de 7 a 8 una vez que los tracoyos sopes gorditas y tortillas se enfrían en la mesa se embolsan en bolsas de plástico tienen que estar fríos porque si los embolsan cuando están calientes se agrían y los participantes en esta tarea en este día es la señora Nancy su hijo Christian su hija Hayley y la cuñada quien le encarga las tortillas que esta es como otra subindustria de lo mismo hay gente que tú le puedes encargar o tortillas o flacoyos para irlo a vender a la ciudad aquí podemos observar parte de la masa que se utiliza para la elaboración de tracoyos ellos usan 40 kilos de masa para cada día de venta y hacen aproximadamente 540 tracoyos que son 45 docenas hay una división familiar de trabajo donde Nancy estaba trabajando el comal Christian su hijo estaba moliendo el chicharrón y ayudaba un poquito en el comal y Hayley estaba moliendo el frijol y las habas y estaba ayudando en acomodar los tracoyos y todo lo que iba saliendo del comal en la mesa para enfriarse la siguiente por favor aquí vemos como van formando los tracoyitos previo a que los prensen la siguiente por favor aquí vemos el chicharrón está a punto de ser un tracoyito de chicharrón prensado que es uno de los más vendidos la siguiente por favor aquí esta es una herramienta que me llama mucho la atención es una prensita que le hizo el esposo Gustavo el esposo de Nancy la mayoría las prensan con prensa de metal o aluminio pero él le fabricó esta prensita en madera y a Nancy me dijo que la acomoda mucho y la lleva usando muchos años y entonces aparte que es un objeto que me parece muy bonito pues es muy útil también la siguiente por favor aquí están ya los los tracoyos sobre el sobre el comal aquí es importante señalar que aunque la mayoría cocina con leña en la mayoría de las entrevistas que hice o en todas se mencionó que usan leña por tradición y sabor a pesar de que muchas personas sufren e incluso mueren a causa de enfermedades respiratorias la señora Nancy lleva ocho meses trabajando con gas pues la operaron de la vesícula y el doctor le dijo que ya no usará leña ella dice que hasta ahora sus clientes no se han dado cuenta que es gas pero a pesar de todo esto el nixtabal si lo sigue haciendo con leña es parte de esa tradición que tiene la siguiente por favor aquí es la mesa donde se enfrían los tracoyos tortillas sopes y demás por al menos seis horas la siguiente por favor aquí vemos como están ya los productos envasados el día antes de ir a la venta el viernes en la noche para lo cual usa bolsas de mandado cajas de cartón y bolsas de plástico transparente la siguiente por favor y bueno aquí hice un pequeño diagrama de lo que sucede desde que empiezan a llegar todos todos sábados y martes desde las 2.30 de la mañana y hasta las 7 de la mañana llegan ocho camiones en total a Santa Clara para recoger a las tlacoyeros y tlacoyeros que van a emprender su viaje a la Ciudad de México entonces el primer camión sale a las 3 que es lo que van a ver aquí en el diagrama y está llegando y estas son las paradas que va haciendo desde que sale Santa Clara hasta que llega al Metropolia a las 5.30 de la mañana y de ahí ya cada uno obviamente va bajando en la parada que le corresponde y ahorita les platico que sigue del Metropolia el costo del pasaje es 60 pesos de ida y 50 pesos de vuelta la siguiente quedan 5 minutos Adolfo la siguiente por favor es perdón ¿están en el menú? sí ah perfecto bueno aquí es el menú de lo que llevaron el día que yo fui a la venta con ellos son este tlacoyeros de frijol olaba, requesón, chicharrón gorditas sopes y tortillas de temporada tenía alquilites flor de calabaza amas verdes y queso y huevo y también llevaban pan aquí está el día sábado que es el día de la venta y esto es lo que sucede cuando llegan al metro poli a las 5 y media agarran un otro camión o combi al metro aquí de Cerdán del metro aquí de Cerdán agarran un bicitaxi al al liconza 20 guión 0083 ahí están a las 6 de la mañana de 6 a 9 hacen la venta en liconza a las 8 llega un bicitaxi para llevarse a Nancy al mercado Pastelos de ahí a las 9 y cuarto ese mismo bicitaxi recoge a Cristian para llevarlo al parque y la torre y después va ranchando casas ranchando casas es el término que ellos usan para cuando vas vendiendo de casa en casa a las 11 Cristian alcanza a su mamá en el mercado y está en el mercado hasta las 3 de la tarde la siguiente por favor estamos en cuál va a estar ahorita estábamos en la del sábado ah pero la siguiente por favor esa es una foto del liconza en donde empieza la venta la siguiente por favor esta es una foto del bicitaxi que siempre llega puntual ya ni siquiera le hablan para poderse acuerdos ya está como bien acordado que va a llegar ahí el bicitaxi la siguiente por favor este es uno de los puntos de venta en el parque de la torre la siguiente es una foto están en la foto de Cristian con las bolsas si esta es la foto de Cristian ranchando casas aquí es curioso ya los clientes lo conocen de hecho a veces pasa a veces le encargan productos para la semana que entra o sea ya hay como una relación bastante cercana la siguiente por favor es un mapa del cuadrante de la zona en la que llevan trabajando Nancy y su familia durante los últimos 13 años ella lleva 18 años dedicándose a los tacoyos pero en esta zona en específico ha estado los últimos 13 años entonces aquí pueden ver el metro aquí de Cerdán de ahí está el liconza que les está platicada de ahí está el parque de la torre aquí donde pinté con azules donde está ranchando casas Cristian y acá en el mercado Pasteros un poco arriba la siguiente por favor y bueno conclusiones y reflexiones considero vital y valorar estas redes de producción los recursos obtenidos en la ciudad son redistribuidos en el lugar de origen beneficiando agricultores cocineras molineros creando así una cadena de valor otra gran ventaja de consumir tlacoyos es que gracias a la industria tlacoyera Santa Clara y otras localidades aledañas aún mantienen la siembra de maíz azul o negrito pues de no existir esa demanda es muy probable que la siembra fuera poca o inexistente y es un ejemplo de la simbiosis entre las cocinas de México y la biodiversidad otro punto que me da mucho la atención es que a pesar de no existir una organización formal parece haber mucho respeto entre las familias tlacoyeras y todos siguen una serie de reglas no escritas los horarios de los camiones y los días de venta son muy específicos se respetan las zonas los precios de venta y cuando alguien no tiene trabajo la o lo invitan a participar en la venta tlacoyos y en general yo no percibí ningún ambiente de competencia a pesar de que todo el pueblo se dedicara a lo mismo la mayoría de las tlacoyeras llevan años cubriendo la misma ruta e incluso mencionaron que los puntos de venta se heredan pues se forman vínculos cercanos con los clientes es un trabajo increíblemente demandante con un cargo a la salud de quien lo desempeña mencionaron problemas de espalda y enfermedades respiratorias y los tlacoyos representan una alternativa rica saludable local y ética para quienes no tengan tiempo de cocinar antídoto perfecto ante la comida rápida procesada y aquí pueden comprar los tlacoyos de la familia verana muchas gracias muchísimas gracias esta por tu ponencia Francisco muy muy interesante sinceramente todos sus trabajos han sido muy buenos yo creo que hay muchos estudiantes de antropología de los primeros semestres que hubieran querido hacer trabajos así incluyéndome a mí pues de veras tienen una calidad muy buena vamos a dar ahora paso a la a la ponencia de Dafne Chantal Hernández Alonso que lleva por título cerveza maridajes y la etnografía de su llegada a México por favor tienes la palabra tienes 15 minutos a los 10 minutos te voy a avisar que te quedan 5 perfecto perfecto muchísimas gracias si me escuchan bien si perfecto pues bueno buenas tardes primero que nada también quiero agradecer maestros maestras doctores doctoras licenciados que nos han apoyado muchísimo en este camino y sobre todo pues por este contexto actual que hizo todo un poquito más complicado pero pues sinceramente más divertido y nos ayudó a conocer un poquito más de nosotros ¿no? bueno mi nombre es Dafne Chantal Hernández Alonso soy chef y vio sommelier vio sommelier es una persona que está enfocada como lo podría hacer un sommelier en el caso de los vinos pero pues en este caso con la cerveza quiero dar como como preludio antes de pasar a la a la siguiente diapositiva la razón por la cual esto es un tema que me apasiona y me saltó muchísimo y era porque mi familia he escuchado mucho con los compañeros que que sus familias a la hora de la comida y a la hora de las reuniones siempre estaba presente la Coca-Cola ¿no? o algún tipo de refresco y en muchos casos pues también el pulque en el caso de de la familia de mi papá que es en donde yo tengo pues esta cercanía pues siempre había cerveza a la hora de acompañar pues en las fiestas los platillos siempre era cerveza y aguas frescas pero siempre lo que saltaba muchísimo era la cerveza cuando yo tuve la edad de de poder empezar a beberla como un poquito más de libertad no era como que no la haya probado antes sino con un poquito más de libertad pues me empiezo a dar cuenta que me gustaba muchísimo con la combinación de los alimentos pero como tal la cerveza de producción masiva que nosotros consumíamos sola era un poquito más difícil de entender para mí y para mi paladar incluso en algún momento me sentí decepcionada porque yo veía que se la tomaban súper tranquilo súper felices solita y pues para mí era como ciertamente frustrante pero pues vamos a ir avanzando un poquito y ya les contaré la razón por la cual pues después me decidí dedicar a esto si me ayudan con la siguiente diapositiva por favor perfecto bueno pues voy a empezar con el objetivo principal que tengo es redactar un libro ese siempre ha sido como uno de mis sueños un libro que nos hable de la importancia de la identidad mexicana en la industria cervecera con un enfoque especializado en los maridajes encontrar la conexión de la llegada de la primera cervecería a México vinculada con la región donde se estableció la aceptación de los habitantes y los primeros maridajes será crucial sin embargo la situación actual no me ha dejado llegar personalmente a este punto tenía dos viajes según yo para este tiempo pues ya tenían que haberse pues llevado a cabo el primero era a Veracruz a Orizaba y el segundo era Monterrey para poder hacer entrevistas y conocer a dos personas muy importantes que en este caso pues no voy a poder se las presentar justamente por lo mismo pero porque tenían una referencia de haber trabajado en esas primeras cervecerías y pues acercarme un poquito a sus familias justo para empezar a hacer este enlace espero más adelante y estoy súper comprometida a poderlo llevar a cabo posteriormente llevar un vínculo a la actualidad y su relación con los maridajes que nos ofrecen los restaurantes de las cervecerías y qué tan colonizados están prometo un análisis profundo de esta situación conforme me sea posible hacer más estudios de campo me gustaría mostrar también un final en el libro donde pudiera presentar los mejores maridajes de platillos mexicanos clásicos se elegirían haciendo un concurso de maridajes con cerveza los estilos de cerveza que se utilicen deberán llevar un ingrediente representativo y aunque las recetas sean de otros países cada ingrediente o uso le pueden llegar a dar un toque muy mexicano ya que su uso en la cerveza debería ir más allá de sólo obtener el sabor y el color en cuestión una de las grandes prácticas actuales en debate es cómo utilizar el ingrediente para preservar sus propiedades organolépticas me pueden ayudar con la siguiente por favor pues aquí tengo dos fotografías de cervezas justamente el primero es un tamal canario que decidí hacer un maridaje con una cerveza lámbrica es una cerveza de fermentación espontánea de Bélgica esta cerveza tiene notas justamente por la frambuesa intensas tiene cierta acidez y se me hizo bastante interesante hacer esta sinergia con el tamal canario que nos regala ese dulzor y esos recuerdos a piña que al justamente hacer la interacción en boca pues ayudan a mediar uno con otro y se impulsan y en el caso también de la otra fotografía puse un ejemplo de una cerveza que es una cerveza amarga pero que se le dio un impulso también aromático porque hay un ingrediente muy especial que se utiliza en este tipo de cervezas que se llama lúpulo que lúpulo es un agente conservante natural de la cerveza que te otorga amargor te da las notas también que en este caso las notas que da esa mango pero nosotros le impulsamos también un poquito más al agregarle cáscara de mango a la cerveza ¿por qué les platico esto? si me ayudan con la siguiente diapositiva por favor porque aquí vamos a empezar a hablar de los maridajes y de cómo puedes hacer una sinergia justo y esta relación de los maridajes porque para mí existen estos maridajes de platillo con la cerveza pero también maridajes líquidos que es esta sinergia que se provoca cuando estás tú utilizando un ingrediente que se lo agregas a una cerveza más allá de los ingredientes ya básicos que tiene entonces ¿qué es un maridaje? según la Real Academia de la Lengua Española un maridaje se refiere al enlace unión y conformidad de los casados unión analogía o conformidad con que algunas cosas entrelazan o corresponden entre sí es así como se vuelve una metáfora gastronómica la forma en que las cualidades de los elementos pueden potencializar hay una sinergia armoniosa entre un alimento y una bebida puede ser un dulce un pan o una botana hasta un platillo más elaborado lo cierto es que lo más hermoso de un maridaje es la capacidad que tiene de evocar recuerdos y potencializar expresiones en algunos momentos que tuve la oportunidad de viajar por ejemplo a países de Latinoamérica yo me di cuenta que en Perú por ejemplo los cerveceros ya utilizaban estilos básicos de cerveza y les agregaban ingredientes de la región cuál era como la razón por la cual lo hacían si de repente tenemos una cerveza que tiene maltas tostadas y que nos va a recordar un poquito al café o al chocolate pues ellos buscaban también de repente agregarle tal vez algún fruto seco que ayudara a impulsar estas características o incluso también impulsarlo utilizando chocolate o utilizando el propio café esto con la idea de potencializar todos esos sabores y tener una experiencia extrasensorial muchísimo más amplia ¿no? ¿me pueden ayudar con la siguiente por favor? una de las cosas que también me di cuenta a lo largo de este tiempo lo que yo hago en la cervecería donde trabajo actualmente es impulsar la parte de las ventas aparte de también dar el conocimiento y el seguimiento a cada una de las cervezas una de las cosas con las que me encontraba cuando me tocaban dar capacitaciones en ciertos restaurantes era la pregunta de con qué lo puedo maridar porque no existía y hasta la fecha no existe muy bien un libro o un empuje o una ayuda para tener una referencia de con qué platillos mexicanos se puede hacer un maridaje con determinado tipo de cerveza ¿por qué? porque si buscamos información de los maridajes con cerveza nos van a empezar a aparecer referencias con quesos no quesos que a veces ni siquiera podemos conseguir tan fácilmente en México entonces todos estos restaurantes enfocados justamente con nuestros ingredientes locales o justamente platillos que ya están dentro de toda nuestra historia pues entonces había que ayudarlos de alguna forma a posicionar estas cervezas ¿no? por ejemplo aquí puse dos referencias la primera es la cerveza se llama India Peilel es un estilo como ya les había repetido que tiene lúpulo que le da ese toque de amargor en este caso también tiene notas cítricas y que que uso le di junto con este maridaje bueno tiene un queso oaxaca fundido con chorizo y chapulines y que ciertamente tiene cierto picor pero también tiene mucha grasa entonces de repente lo que buscamos es ¿cómo podemos hacer esta mezcla? o ¿cómo podemos limpiar el paladar posteriormente de nuestro platillo? si nosotros de repente estamos consumiendo algo y tomamos agua y tenemos un elemento graso queda una película en la boca que es muy desagradable por eso mucha gente tiende a tomar refresco como tal pero ya no contaría tanto como un marideje porque a veces no es ni siquiera tan agradable hacer esta combinación entonces tratando de hacer justamente esta experiencia más agradable pero que al final te quede un paladar limpio y con un sabor duradero pues empezamos a buscar esta pues este empuje con la cerveza y en el caso de la cerveza de al lado es una cerveza que tiene notas a caramelo pero este cervecero le agregó pirul entonces ya empezamos a hacer este conjunto de este pues justamente de notas entre los platillos y entre la cerveza justamente para empezar a evocar ciertos recuerdos entonces si tenemos una cerveza con pirul tenemos esas notas a madera esas notas super aromáticas que de repente es que tenemos nuestro pozole que también es un es un es un platillo pues que que realmente tiene mucho sabor y también es muy aromático cuando le agregamos un poquito la parte del orégano entonces al hacer estas conjunciones empezamos a anotar ¿no? de repente yo haciendo estas mezclas porque regularmente recomiendo a la gente que está haciendo estos maridajes que hagan una mezcla en boca incluso que lo prueben en los elementos separados justamente para tratar de ver qué es lo que la cerveza nos quiere decir o qué recuerdos vamos a empezar a evocar junto con estas mezclas ¿no? pero todo justamente tratando de justificar en un en un principio por qué razón queremos dejar entrar la cerveza en el mercado de los restaurantes mexicanos muchísimo más allá de solo beber la cerveza por beberla ¿no? o porque nos provoque un estado de debridad que en algún momento pues todos los buscamos como como digamos un refugio para para relajarnos un poquito ¿no? ¿me ayudan con la siguiente por favor? ¿me quedan cinco minutos? sí, sí ok ¿por qué no dejarnos guiar por el paladar y la imaginación? los maridajes no son reglas son experiencias extrasensoriales es decir utilizamos todos nuestros sentidos para que estos reciban estímulos capaces de llevar al límite esos breves momentos la antropología y la etnografía me han aviento un panorama muy importante respecto a los maridajes hace no apenas muchos años solían recomendarnos platillos basados en culturas europeas y americanas ya que son las principales representantes de la cerveza en el mundo curioso ya que en México hasta inicios de 2018 fue el principal exportador de cerveza en el mundo la siguiente por favor ¿cómo llega la aceptación de la cerveza al paladar mexicano? según la maestra Gabriela Calderona Bella experta en educación y procesos cognitivos el paladar mexicano está ligado a la cultura es decir es un sincretismo un comportamiento ligado a la mezcla que tenemos entre los pueblos originarios importación de productos cultura religión gastronomía ya que tenemos una paleta muy amplia entre colores texturas sabores y demás somos una sociedad sincrética somos omnívoros de manera amplia tenemos la capacidad de ser tan versátiles como curiosos y atrevidos sin importar la clase social el mexicano puede degustar desde un taquito de escamoles hasta un mezcalito con sal de gusano desde el norte hasta el sur se consume algo tan amalgamante como es la tortilla nuestro paladar también está ligado a las épocas del año dependiendo la región por ejemplo en la región del centro la navidad la maestra recuerda a su abuelita a sus tías a su mamá cocinando romeritos bacalao etcétera esto es lo que hace que la gastronomía mexicana sea patrimonio cultural inmaterial de la humanidad el alimento no solo es el alimento en sí para el paladar mexicano el alimento significa mucho más la que sigue por favor puse un par de imágenes igual evocando estos recuerdos y estas mezclas con las cervezas pero prefiero seguirles leyendo la información la que sigue por favor para que quede un poquito más claro existe una frase que dice tienes estómago de basurero con ella se hace alusión a la facilidad que tenemos de adaptarnos a los alimentos que consumimos quizás has notado que el mexicano puede consumir sin problemas cualquier alimento en el mundo pero para el resto del mundo no es tan fácil adaptarse a algo tan sencillo como es el chile mexicano es con esto que respondemos cómo llegó la cerveza a ser de las bebidas más consumidas en México sin embargo llegó con estilos simples y poca información de todo lo que abarca su cultura pues hasta apenas inicio del año 2000 muy pocos se habían interesado en tipos de fermentación estilos levaduras maltas lúpulos y todos esos términos que hoy son tan necesarios difundir en nuestro país la que sigue la que sigue por favor conocí el mundo de la cerveza artesanal en el 2012 y estudiando la carrera de gastronomía decidí comenzar a experimentar los mariajes con cerveza recuerdo mucho la mirada de mis instructores al hacerles llegar mis propuestas ya que decir cerveza se imaginaban la sinergia entre una lager clara y una lager oscura con una alta cocina cosa que no les hizo mucha ilusión y no por demeritar la cerveza industrial mexicana sino porque la misma no ofrecía en esos tiempos una amplia gama de versatilidad en sus productos presenté una Lambic Creek es una cerveza de fermentación espontánea con un añadido de cerezas de Bélgica cuyas características son tener acidez balanceada con dulzor que otorga el zumo de las cerezas sutiles recuerdos a barricas de roble amargor nulo y leve carácter maltoso la experiencia estuvo cuando la sinergia se hizo con un salteado de chorizo de toluca chapulines y pimientos amarillos quien se lo iba a imaginar fue maravilloso las notas de cereza bailaban en boca perfecto con los chapulines la acidez resaltaba los pimientos mientras que no limpia el paladar de la grasa del chorizo resaltando pequeños becos ahumados y dejan un retrogusto limpio y duradero a baños la que sigue por favor existen maridajes cerveceros clásicos y un ejemplo muy claro es que la cerveza está con los piones la historia data de la época victoriana pues aquí se los cuento un poquito más rápido donde era utilizado como botana y justamente todos los trabajadores iban y hacían este maridaje sin saber realmente que era un maridaje de los grandes expertos en el tema los primeros en darle importancia fue Michael Jackson un escritorio y periodista inglés autor de algunos libros más importantes de cerveza en el mundo viajando y recopilando todos estos estilos de cada región y él nos habla muchísimo justamente de la elección de platillos depende de la elección de la cerveza y sus costumbres la que sigue por favor pero cómo juega eso con nuestra cocina y el turismo si eres un extranquero queriendo conocer un país seguramente querrás probar todo lo que su gastronomía te ofrece tomando la mano de algo que posiblemente ya estás familiarizado por el miedo a lo desconocido pero con el único objetivo de generar confianza así como también probar un pedacito de otra cultura con un toque mexicano nos ayudará a abrir un poco más nuestras mentes hoy en día la entrada de la cerveza artesanal a un porcentaje importante del restaurante mexicano no ha sido fácil la pregunta siempre es cómo puedo maridarlo pero aún más importante la negativa ante la creencia de que la cerveza solo se hizo para botanear y bueno indirectamente también es un maridaje aunque menos complejo y para cerrar tengo también aquí una de mis compañeras y amiga Jessica Martínez que es juez internacional me comenta considero de suma importancia trabajar en la generación y desarrollo de una identidad mexicana en la industria cervecera porque tenemos un país muy rico y diverso en cultura ingredientes y tradiciones durante mucho tiempo hemos replicado cosas de otros países sin darnos cuenta de lo que tenemos en nuestra propia tierra me parece urgente un rescate de todas estas prácticas ancestrales para adoptarlas nuevamente mantenerlas vivas y generar algo nuestro que te haga sentirlo hasta las raíces y ya para cerrar y ya pasamos directamente a la conclusión por favor porque ya se me acabó el tiempo gracias tenemos el reconocimiento de los maridajes con cerveza en México es un paso inminente se fue introduciendo poco a poco sin tomarle la importancia sin embargo en cuanto a la cultura cervecera ha dado un giro y se ha vuelto primordial hasta es evidente y claro inevitable la identidad mexicana en la industria cervecera necesita un enfoque claro ya que otros países le están dando un significado porque nosotros no nos hemos aventurado a darle eso en el ámbito cervecero así es que la pregunta es ¿cómo queremos ser vistos en otros ojos? al final tengo las referencias y pues quiero darles las gracias me faltó una diapositiva ahí importante pero pues también tuve que resumir muchísimo el trabajo porque como les repito la idea es generar un libro pues con algunos apoyos que y ya estoy ahí pues dándole la vuelta para empezar a pedirlos muchísimas gracias muchas gracias por tu ponencia ahora vamos a pasar a escuchar los comentarios nos acompañan primero vamos a escuchar los comentarios de la doctora María Isabel Ramos Abascal ella tiene un doctorado en turismo por la Universidad Antonio de Nebrija de España DEA en turismo por la Universidad Antonio de Nebrija también de España él tiene una maestría en alta gestión de empresas turísticas por la Universidad Anahuac tiene un máster en investigación por la Universidad Anahuac también él licenciado en relaciones públicas por la Universidad del Valle de México coordinadora de la maestría en dirección de negocios gastronómicos de la Universidad de Anahuac ha dado clases magistrales en distintas instituciones de México y otros países es consejera editorial de la revista Soy Chef desde diciembre de 2011 a la fecha tiene numerosas publicaciones en libros y revistas nacionales y extranjeras es miembro fundador del seminario permanente de cocinas mexicanas de la coordinación nacional de antropología del INA es miembro de la asociación Culinary Historians of South Earth California es miembro del grupo de expertos en turismo de la Organización Mundial del Turismo es miembro de la red de investigadoras de turismo de Sektur y ha sido profesora del diplomado ponente y comentarista en distintos eventos del mismo grupo pues muchas gracias Marisa tienes la palabra por hasta 15 minutos Víctor pues yo creo que a ese currículum le sobraron muchos párrafos pero les faltó uno me he comido muchos tlacoyos y he bebido mucha cerveza que eso también cuenta y aparte soy egresada de la primera generación de este diplomado magnífico donde fui compañera de Chac que nos acompaña en la mesa el día de hoy que creo que es lo más importante pues primero que nada al igual que mis compañeros agradecer la invitación y felicitar porque la mayoría de los trabajos presentan una rigurosa observación a lo que es la investigación seria y científica sólo así se puede aportar de manera real y contundente a conocer realmente qué es la gastronomía en México y cómo cómo hacerla crecer ¿no? este ahuyentando de la cabeza todos estos mitos que a veces prevalecen y usando la ciencia para acercarnos a pues a la verdad de una manera más contundente y sana voy a empezar con Dulce Dulce te quiero felicitar por esa muy original forma de revisar la historia es la comparación este de estas dos obras de arte y bueno yo yo me acercaba y me acercaba a la pantalla para buscar el chiquiador y no lo encontraba pero pero me vas a ir me vas a hacer ir al Museo Nacional de Arte a buscarle los chiquiadores a ese cuadro de del mercado colonial mi hasta la mitad de tu ponencia mi crítica más dura iba a ser sobre y cómo le crees este santo hombre Diego Rivera de cómo pinta el mercado se hasta convenció a la ex esposa de enseñarle a cocinar a la esposa para hacerlo feliz ¿no? Diego Rivera tiene una cualidad impresionante en sus expresiones artísticas que es convertirse en un vocero increíble y sus pinturas no se quedaron atrás pero luego a la mitad de tu ponencia hiciste la aclaración muy muy oportuna y dijiste bueno se apega mucho a la realidad y los ejemplos que tú tomaste fueron certeros de este comentario y de esta observación que con límites tú misma estableciste lo cual me pareció extraordinario cuántas obras de arte no hay en nuestros museos en colecciones particulares en museos del extranjero en donde nos pueden hablar de las formas de comer y de los ingredientes que se usaban en aquel entonces también me gustó mucho como mencionas cuando aparece la palabra parian parian como sinónimo de mercado en México es en mi opinión algo extraordinario porque la palabra parian significa mercado pero en el idioma tagalo de los filipinos entonces era una forma de evidenciar que realmente en ese mercado pues se encontraban productos de otra palabra magnífica de ultramar ¿no? que venían de más allá del mar entonces sobre todo en la ciudad de Puebla por ejemplo vemos todavía la presencia del mercado con este nombre parian pero también en lugares muy muy alejados de estas rutas del camino real y de por supuesto los puertos que estaban conectados con la flota de Indias y con el Galeón de Manila como un pueblo en medio de absolutamente casi nada en Coahuila Nueva Rosita Coahuila de donde son donde es mi padre y ahí también el mercado se llama parian entonces pues era como lo internacional en aquel entonces mencionar con vocablos extranjeros en este caso filipinos pagalo los mercados me hablas también otra observación aguda de tu parte en estas pinturas de como ya no se ya no se vuelve no se no se es bien visto que la comida se muestre a nivel suelo cuando para muchas culturas prehispánicas el nivel suelo es arrancar lo mismo de la naturaleza para ofrecerlo a quien lo va a preparar o quien se lo va a comer me pareció aguda esta observación y me gustó mucho y por último también algo que me llamó mucho la atención es esto de que están aquí los personajes cargados en alto para que puedan ver ya sea el virrey o el que vigila el mercado este como una como una forma también de decir que el mercado se vuelve un lugar muy democrático porque lo que se vende en el mercado atrae y nos atrae a todos a chicos a grandes a ricos a pobres todos cabemos en un buen mercado y eso hace una plaza muy democrática este así que yo te felicito por las observaciones y por el método que usaste para contrastar estos dos mercados aunque el de Diego Rivera te digo yo iba a decir pero como pero como y te salvaste porque tú me hiciste la observación este muy muy clara y muy muy bien este acomodada dentro de tu presentación luego voy con Adolfo ay Adolfo no de verdad que nos hiciste salir un poco del encierro y nos llevaste a Xochimilco eso te lo voy a agradecer muchísimo me gustó mucho lo que como revisas tú desde el método del chapín con estos este bloquecitos de lodo y luego como lo lo traspolas al postre de Brownie que también me gustó mucho tengo que decir que hice un poco de trampa y me eché un clavado a revisar los temas que había sobre literatura científica en estos temas de lo más actual y bueno casi me voy para atrás cuando veo que la revista Nature que es una de las revistas pues con mayor prestigio acaba de sacar hace unos cuantos semanas algo que habla sobre los llanos de mojo en Bolivia y sistemas de producción similares a las chinampas con una antigüedad de 10 mil años esto es en la zona amazónica y también en Perú en Puno en el lago Titicaca también hay algunos sistemas similares lo cual nos sirve los vestigios que hay de las chinampas y Xochimilco como un testigo vivo para hermanarnos con las culturas andinas y estos otros sistemas que no son exactamente iguales pero son parecidos cuánta falta hace investigar más a fondo sobre estos sistemas y lo que dices que a mí me impactó mucho es cómo podríamos abastecer de alimentos seguros locales de temporada a la Ciudad de México si aprovecháramos mejor lo que queda de la zona chinampera en Xochimilco ahí es yo creo que en esta exposición en particular yo digo esto debería estar en mayúsculas en amarillo y en una manta en el periférico porque realmente este alerta sobre la riqueza que estamos dejando escapar muchos lo saben pero y que lo hayas mencionado hoy tú con los argumentos que presentaste Adolfo de verdad de verdad te felicito muy muy bien luego voy con Francisco Mussi ay Francisco no que que es este seguimiento que le das al al tlacoyo es un acoso guloso yo le llamaría no te vas atrás del tlacoyo desde su nacimiento hasta que llega a la última casa donde Cristian va a ofrecer este este manjar que de veras es un alimento muy muy completo y muy sabroso no me gusta también lo que haces de poner de definir a la persona por su oficio como a doña Nancy o doña Gilo que son tlacoyeras y a don Edgar que es molinero ojalá que nuestros oficios culinarios como guisanderas como cocineros este pudieran ser así también de precisos no los tlacoyos tienen muchos parientes allá en Puebla están los tlayoyos y otros similares que nos tendría que obligar a pensar en las diferencias precisas como tú lo señalaste Francisco en tu trabajo que tienen cada uno de los tlacoyos según la zona de producción en este caso este aparatito de madera que le hace su esposo don Gustavo a Nancy para poder hacer tlacoyos que tengan literalmente un sello familiar que lo distinga de los otros que trabajo tan duro y que mal apreciado está este alimento pero que le da de comer casualmente no nada más a la familia de doña Nancy sino también a tantos y tantos que se mueven en el metro o que van a estudiar al politécnico y demás decían que en México nada más lo único organizado son las tandas pues las tandas y los tlacoyeros porque ya nos quedó claro que aquí está más que bien resuelto el sistema no nada más de producción sino también de distribución para copiarse y para inspirar a otros para ya no para que vengan ojalá que hubiera quienes vayan y coman allá en casa de doña Nancy un buen tlacoyo ¿no? luego me voy con Dafne Dafne tu trabajo siento yo que me quedó a deber un poquito en la cuestión de investigación antropológica a fondo sobre qué es el tema de la cerveza un tema apasionante por supuesto y bien dices que hasta el 2019 México número uno en exportación de cerveza a nivel mundial de hecho aquí a nivel chisme les cuento que si de la hasta el año pasado si de la balanza económica sacábamos el componente cerveza las exportaciones de cerveza la balanza quedaría negativa entonces ese es el poder económico de dinamismo económico que tiene la cerveza en México en México se toman 6.1 de litros de cerveza per cápita al mes es decir que al año nos tomamos los mexicanos 73 litros de cerveza eso es un número nada despreciable y que pone sobre la mesa la importancia que tiene que tener la cerveza en la en el acompañamiento de la dieta mexicana y por supuesto de nuestra gastronomía más que el vino que llega solo a un poquito menos de un litro al año la cerveza nos ofrece y se da de muchas formas como el acompañante perfecto para las comidas si hay libros de maridaje o libros que mencionan maridaje con productos o platillos mexicanos uno es el libro de la cerveza mexicana en donde tuve el gusto de participar junto con otra ex compañera del diplomado Mariana Castillo que también aportó algunos este algunos temas y en específico este maridaje estuvo a cargo de Bernardo Robledo hace un maridaje con de cervezas muy consumidas en México con platillos mexicanos te invitaría a revisarlo en cuanto a la palabra maridaje pues bueno se refiere a básicamente comidas y bebidas más que a la composición que pueda tener la cerveza en sí como lo mencionas en la cuestión de la que llevaba cascaras de mango y pues sí definitivamente la cerveza y el maridaje de platillos mexicanos está teniendo auge hay un concurso que se hace anual en donde me gustaría tener más datos a la mano pero lo podrás buscar hay un premio que se otorgó al mural de los poblanos por un platillo no recuerdo cuál un platillo que se maridó con una cerveza de la 5 de mayo que es una cervecería poblana ahora a mí me hubiera gustado que nos platicaras un poquito más sobre cómo ha ido increciendo el gusto por la cerveza artesanal en México que es bien interesante y cómo se puede potencializar eso México tiene efectivamente muchos muchos ingredientes que tienen que ver con con culturas gastronómicas extranjeras pero el tema de la cerveza después de casi ya 500 años y por su asimilación y lo que ha aportado México la cerveza yo creo que podemos decir que hay cervezas 100% mexicanas aunque vengan de Alemania o de Inglaterra México es un país cervecero en consumo y en producción y yo te animo a que investigues mucho sobre este tema para que tengamos un libro que este que podamos leer pronto muchísimas gracias Chantal por por tu participación y no sé Víctor si alcancé a comentar todo en 15 minutos sí perfectamente en 14 muchas gracias muchas gracias ahora vamos a escuchar los comentarios del doctor Chad García Esparza voy a dar una pequeña semblanza de él el licenciado Chad García es licenciado en antropología social por la UAMIS Tapalapa maestro y doctor en historia y en historia por la ENA tiene como líneas de investigación la antropología de la alimentación economía campesina mercado y región en Mesoamérica y México historia de la antropología en México historia de México e historia mundial contemporánea es editor de proyectos digitales del CIESAS y es profesor de la asignatura en el centro de estudios antropológicos de la UNAM impartiendo cursos de antropología mexicana e historia de México y el mundo eh Chak que además fue mi compañero en el posgrado tienes la palabra hola buenas tardes espero que me escuchen ¿verdad? si bien eh bueno bueno claro este agradeciendo la invitación a la doctora Kat a la doctora Laura a todo el equipo de el diplomado que hizo favor de considerarme para hacer unos comentarios a las ponencias que realmente han sido muy buenas ponencias tuve la oportunidad de ver también la sesión pasada y fueron realmente han sido realmente muy buenas muy interesantes como decía Marisa con quien por supuesto me da gusto compartir la mesa en estos comentarios realmente unas felicitaciones por el esfuerzo también como decía el doctor Andrés ha sido una situación difícil la que hemos pasado pero que bueno que han estado dedicándose al estudio espero yo espero que algo bueno que podamos sacar de una temporada especialmente ver en el estudio un gusta no nada más una obligación ¿verdad? bueno quiero hacer unos comentarios en primer lugar bueno unos comentarios generales trataré un poco de ligar los temas de las cuatro ponencias solamente mencionar de principio que bueno ustedes saben antes de la conquista había una intensa agricultura particularmente en el Valle de México en la Ciudad de México y parte de esta agricultura se realizaba con chinampas y esto se debía a que desde unos años anteriores había habido un aumento considerable de la población no productora de alimentos quiero recalcarlo o sea la ciudad de Tenochtitl no había crecido tanto que sobre todo con artesano y una parte de esa población ya no era productora de alimentos entonces se necesitaba un método intensivo para producir alimentos ese método fue el de las chinampas entonces gracias a las chinampas que había en parte amplio del Valle de México sobre todo en los lagos donde había agua dulce bueno se podían producir esta gran cantidad de alimentos que se consumían en la ciudad de Tenochtitl en México Tenochtitl entonces eso también significa que había un intenso comercio de alimentos por todo el Valle de Anáhuac no solamente al interior digamos en las orillas del lago que vivía en los alrededores de Teotoluca Texcoco Puebla etcétera etcétera toda la sierra Santa Catarina etcétera había un intenso comercio de alimentos esta situación va a cambiar un poco después con la conquista y después de la conquista porque bueno se va a dar sobre todo de manera importante una baja poblacional de los grupos indígenas que eran los que producían los alimentos que eran los que sembraban entonces viene esta baja poblacional y eso hace necesario una reorganización del trabajo y del comercio y que va a quedar básicamente en manos de los españoles claro ellos ya como encomenderos van a ser productores importantes de maíz de trigo y también de ganado vacuno y por supuesto porcino y cabra pero es interesante porque digamos ya durante la nueva España ellos van a ser los grandes proveedores de alimentos sobre todo de maíz y de trigo para el pan que era algo que introdujeron ellos la ciudad de Nueva España ya lo he mencionado se abastecía de alimentos particularmente de vegetales yo me imagino de esta zona chinampera que se conservó durante varias décadas varios siglos en Xochimilco Tláhuac y todas las zonas de por allá donde venían muchos muchos productos vegetales que se consumían ahora quiero mencionar precisamente esta cuestión muy importante ya en la época de la nueva España como en cuanto a los ingredientes y los platillos que se podían consumir en esta época bueno muchos de estos platillos son de recetas españolas pero digamos que podemos decir que son de inspiración nuevo hispana y esto digo que de inspiración porque quienes eran quienes cocinaban eran pues eran cocineras indígenas negras quienes no tenían a su disposición todos los elementos todos los ingredientes que venían en la receta entonces claro tenían que hacer adaptaciones tendrían que hacer inclusiones tendrían que quitar algunos ingredientes que simplemente no se podían conseguir o tal vez eran muy caros que llegaban al mercado en la nueva España pero eran muy caros ya los mencionaba la compañera que expuso sobre dulce que expuso sobre los mercados arroz centeno garbanzo orégano pimienta jamones embutidos quesos una gran cantidad de alimentos que fueron incluyéndose en la dieta nuevo hispana y bueno también entre esas importaciones que había de especias vinos también está la de la cerveza que mencionaba la compañera entonces realmente es interesante como hay una tradición culinaria ibérica que llega a la nueva España y que empieza también a ganar espacio en el gusto de las personas es interesante porque digamos hay una al mismo tiempo hay una persistencia de esta tradición culinaria prehispánica que muchas veces la doctora Katy nos ha mencionado en sus conferencias y particularmente en la región del Valle de México es una zona lacustre digamos el Valle de México es importante es muy grande y en esa época su distinción principal era precisamente que tenía lagos el lago quiero decir el Valle de México de Puebla Tlaxcala Tlaxcala es un valle muy grande pero no tiene lagos pues realmente ahí es la importancia del Valle de México como era distinto de otros valles del Valle de Anáhuac y bueno dentro de esta persistencia de la tradición culinaria prehispánica bueno como ya lo mencionaba alguno de los ponentes pues no se hubiera dado no se hubiera mantenido si no hubiera una persistencia de la milpa precisamente del maíz de los frijoles de la calabaza del chile los quelites y aquí entra quiero mencionar particularmente los tlacoyos porque sin maíz sin frijoles sin haba pues no habría tlacoyos básicamente porque incluso no son fritos son cocidos digamos al sartén al comal pero también hay otros series de productos que se quedan en el paladar de la gente desde esta época tan remota digamos tres, cuatro siglos que son productos de alimentos de comida cotidiana no solamente los tlacoyos sino también los tacos los tamales y las tortas que también como ustedes pueden ver por ejemplo en el caso digamos el pan las tortas pues ya va incluido el trigo que también se empezó a cultivar en México particularmente en la zona de Puebla y bueno muchos de estos productos se cultivaban precisamente en Sinampas ahora bien esto también está relacionado con un conjunto digamos una confluencia de productos y productores en el mercado y también que se debe digamos a la persistencia de rutas comerciales algunas rutas antiguas pero también rutas nuevas que se han hecho poco a poco con distintos productos como nos ha mencionado en el caso de los tlacoyos entonces bueno claro ha habido para entrar un poco a lo que comentaba la primera ponente sobre los mercados ha habido claro se pueden hacer comparaciones muy interesantes sobre cómo ha ido cambiando o lo que ha persistido entre los distintos mercados tanto en la época prehispánica como en la época novohispana y en la actualidad y realmente es muy muy interesante cómo se ha ido ha ido de esos cambios desde un momento que ha habido este trueque pero también que hubo un aumento progresivo en el uso de la moneda hasta llegar a la actualidad donde en algunos tianguis incluso no me extrañaría que se pueda pagar con tarjeta de crédito entonces realmente es muy muy interesante cómo es que se da esta confluencia digamos de productos y productores que se da en los mercados ahora bien quiero destacar un poco de las tres ponencias de las cuatro ponencias perdón esta cuestión de las fuentes el uso de las fuentes realmente es muy interesante como lo mencionaba Marisa en el primer caso la fuente el utilizar las pinturas las obras de arte para hacer etnografía eso realmente es muy muy interesante es una de las cosas que tuvimos oportunidad de aprender con la doctora Katy es precisamente cómo hacemos etnografía no nada más con el trabajo de campo sino también podemos hacer etnografía de sonidos etnografía de las pinturas etnografía de los propios libros etnografía de documentos que han sido tomados como estadísticas uno pensaría que las estadísticas solo pueden ser leídas con número y no las estadísticas también se puede hacer etnografía de las estadísticas es decir qué estás preguntando qué estás respondiendo etcétera etcétera entonces es muy muy importante en cuanto a bueno a lo de las de Adolfo de las chinampas realmente hay una cuestión que hemos también digamos considerado a partir de varias investigaciones que hemos realizado que hemos podido leer y que es que la gente que se dedica al campo y que come del campo no busca tener los mejores aguacates los mejores jitomates los mejores productos sino que la gente busca la diversidad ¿no? este es como digamos un principio en lugar del principio de la maximización de los liberales de creer lo mejor lo mejor de lo mejor los campesinos buscan sobre todo obtener la diversidad es decir no tener los mejores jitomates sino también jitomates papas aguacates limones quelites calabazas etcétera etcétera porque precisamente a través de esa diversidad que podemos tener una comida rica nutricionalmente pero también rica culturalmente y para el paladar ¿no? que es realmente una distinta a la comida industrializada de hoy día donde solamente digamos tenemos comida comemos con alimentos preparados con tres o cuatro ingredientes cuando realmente hay la gente del campo pues prepara sus comidas y por ejemplo el mole con 20 30 ingredientes ¿no? o varios salsas etcétera etcétera entonces esto es muy importante realmente una cosa que hay que destacar del trabajo de Chinampero de la agricultura de Chinamper es precisamente esta posibilidad de la diversidad y que además es una diversidad que no solamente está presente en una época del año sino que es una diversidad que se puede mantener todo el año precisamente porque es la característica del cultivo Chinampero que al ser cultivo de riego puede tener alimentos vegetales particularmente durante todo el año entonces es realmente muy muy importante y bueno aparte del trabajo que destacas tú de volver a conocer estas técnicas alimentarias de estas técnicas de agricultura volver a reutilizar la Chinamper yo me imagino que hay que sacar todo el lodo podrido ya de toda la pastura descompuesta para volver a limpiar los canales y además todo ese lodo va a ser realmente donde se van a cultivar las plantas entonces es realmente un bonito trabajo yo creo que hay varios esfuerzos que yo conozco sobre Chinampas yo creo que hay que unir un poco también los esfuerzos que se conozcan entre ellos mismos para que surjan ideas de cómo revitalizar esta parte y bueno realmente también el tema de los tlacoyos fue muy interesante yo voy a ver con mis tlacoyos donde lo más sabroso son procuramos yo creo que comemos no sé dos o tres veces al mes hay que comer tlacoyos porque son realmente muy nutritivos son muy buenos y también destaco en este trabajo de Francisco la observación las entrevistas el registro audiovisual que hizo y yo no conocía de este pueblo Santa Clara de Juárez pero me imagino ahora que lo mencionabas y el trabajo no gráfico yo creo que podemos hacer digamos un estudio sobre la Ciudad de México ya hay varios la doctora misma Laura ha hecho varios pero me refiero sobre todo a los digamos como las rutas de comercio o de abastecimiento de los distintos pueblos alrededor del Valle de México o de la Ciudad de México porque digamos mencionabas que esta gente de Santa Clara llega sobre todo al norte Azcapotzalco Gustavo Madero no llegan lamentablemente a Estapalapa que es donde yo vivo pero por acá en Estapalapa si llega gente por ejemplo de Tepetrispa que vimos en la pasada mesa una presentación sobre Tepetrispa bueno aquí al mercado de mi colonia en Santa Cruz me digo algo de Estapalapa si llegan personas de Texcoco del Valle perdón de aquí de Tepetrispa a Mecameca etcétera etcétera entonces si nos vamos también a otro lado no sé por ejemplo la gente que llega a las rutas de Texcoco o la gente que llega a las rutas de Coyoacán que llega a Tlalpan son distintos pueblos son distintos alimentos son distintas rutas todo eso habría que investigarlo o hacer un gran mapa para ver estas rutas de comercio y realmente yo creo que podríamos aproximarnos a esta diversidad de alimentos que se consumen en la Ciudad de México y que uno pareciera que uno pensaría que son solamente alimentos industrializados afortunadamente todavía hay mercados por colonia y donde muchos productores y pequeños comerciantes pueden nos hacen llegar sus alimentos entonces realmente es muy muy interesante este tema de investigación de los tlacoyos y yo creo que hay varios casos que se podrían investigar parecidos y finalmente sobre la cerveza y los maridajes es muy muy interesante hay algo muy interesante digamos sobre esta cuestión de los maridajes que está relacionado con los sabores y es que digamos uno pensaría también que solamente hay pocos sabores digamos los dulces los salados los picosos y que ya para leer pero eso no es cierto digamos también los sabores son aprendidos culturalmente y hay que aprenderlos a saborearlos valga la palabra a saborearlos porque yo hemos conocido algunas investigaciones por ejemplo en el norte de México donde algunos grupos étnicos son capaces de diferenciar 20-30 sabores dependiendo de las zonas de su lengua digamos de la boca entonces no nada más existen cuatro sabores sino existen muchos sabores lamentablemente eso también tiene que ver con una educación al gusto una educación culinaria y entonces bueno dependiendo la familia digamos donde tocó nacer la cultura donde tocó nacer pues vas a ser capaz o no de poder saborear de poder identificar estos sabores pero yo creo que había que poner un poco más este empeño en aprender estas cuestiones y se me hizo yo nunca había nunca se me había ocurrido mezclar una cerveza con un tamal digamos siempre lo más clásico es con un atole o con un café pero es interesante un tamal un tamal canario con una cerveza de frambuesa bueno suena interesante y se me ocurrió dije estuve buscando estuve buscando algún maridaje digamos tradicional en la cultura mexicana digamos y el que me llegó a la mente fue el del mole es tradicional de las bodas de los 15 años en los pueblos en todos lados que te dan cerveza pero a mí francamente como que no termina de gustarme ese maridaje no sé si es por la cerveza que es como digamos no es de las mejores como decía pero claro es una cerveza que nos gusta incluso en algunos lugares me ha tocado que la marida no con una cerveza fría sino con una cerveza caliente entonces pues son sabores raros que uno puede digamos combinar pero es interesante porque digamos la gente en el campo en los pueblos suele tomar la cerveza con el mole pero yo me quedo pensando qué tipo de mole se podría combinar con qué tipo de cerveza porque claro tal vez seguramente podrías crear un maridaje de una muy buena cerveza no sé cuál con un muy buen mole pero además hay que considerar que hay muchos tipos de mole el amarillito el poblano el oaxaqueño etcétera etcétera entonces ahí ya son una gran cantidad de posibilidades que se que se podrían maridar creo que es ahí donde rescato un poco de lo que le dice Marisa que tendrías que hacer un poco más de trabajo de campo pero no solamente digamos hacerlo con gente de la ciudad sino también explorar estos maridajes que la gente común vamos a decirlo así hace entre la cerveza y la comida que come y bueno finalmente yo creo que hay que continuar haciendo estas investigaciones me refiero en general las de la masa pasada y la primera mesa y las sesiones anteriores del diplomado realmente como decía un compañero la sesión pasada hay un antes y un después de haber tomado este diplomado de cultura y alimentación porque realmente éramos un poco ignorantes vamos a decirlo así sobre las posibilidades de análisis y de experimentación sobre la cultura y la alimentación pero claro llegamos a la primera sesión de la primera paso la palabra a la doctora Laura bueno con esto concluimos esta tercera mesa y estamos como saben un poco colgados de tiempo vamos a dar nada más cinco minutos Víctor para para que vayan a buscar algún suministro alimenticio y podamos continuar con la entrega de diplomas ya están los compañeros que nos van a los compañeros de la ENA que van a hacer la entrega simbólica de los diplomas y después pasaremos ya a la clausura oficial de esta novena edición entonces tienes cinco minutos para hacer todo lo que necesiten hacer una disculpa pensábamos daban más tiempo algo pasó y después de ver tanta comida cuatro y cuatro aquí los dos gracias 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 Marisa y Chuck muy buenos comentarios gracias igualmente muchísimas gracias gracias por sus comentarios y el apoyo que nos han dado muy muy interesante mesa yo creo que todos hoy han sido y bueno los anteriores también pero un día muy muy productivo espero que se puedan quedar un rato se nos olvidó decir que Chuck es regresado del diplomado verdad cuando lo presentamos Marisa si somos cómplices ahí y de verdad felicidades por el nivel de las investigaciones muy muy interesantes los temas bien llevados y con métodos la metodología muy muy vigilada entonces yo no sé si ustedes tengan un un lugar donde estén guardando todos estos trabajos que son de verdad magníficos pues ahorita estamos en eso hay algo en el horno Marisa ay que bien no estamos en eso culinario después después te lo te lo haremos saber si ok mientras muero de curiosidad está bien sobreviviré si serás presentadora así que este bueno yo ya estoy lista el tenedor en mano lista les debemos la muestra gastronómica ustedes que inauguraron las muestras en el museo de antropología con la primera edición se acuerdan hicieron una estupendo organización ustedes podrían ayudar con la esta generación cuando nos toca organizar la nueva no porque va a ser digo para este grupo les debemos unas prácticas de campo y una nos deben una muestra es difícil pero si lo que yo pueda colaborar cuenten con ello si la idea es reunir a todos para celebrar físicamente lo que no se pudo celebrar ahorita pero será el año que entra yo creo como están las cosas pues voy a ir por un no tengo tlacoyos ni cerveza pero voy a ir a ver yo también voy por una galleta o algo yo también gracias y aquí me quedo para ver el principio de la ceremonia un gustazo verlos a todos a chac que gusto chac aunque hemos compartido mesas de barbacoa y mesas de pulque y demás esta también estuvo muy nutritiva nos piden tu correo podemos darlo a quien alguien me está pidiendo tu correo me mandaron ah si 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 lo pongo si quieres aquí en el chat aquí en el chat gracias no lo no se manda más bien esta cosa se manda sola creo que ya subió no no ha subido déjame lo vuelvo a escribir es marisa guión bajo ramos arroba yahoo.com pero mira Víctor y Enrique ya voy de gane o sea ya se me oye la voz se me ve la imagen ahora nomás me falta dominar el chat y ya ya casi ya estoy estoy a dos eventos de lograrlo chat también mira en el tuyo bueno voy a buscar el tlacoyo y la cerveza perdidos ay si y que creen parece una cosa boba pero no lo he logrado si alguien puede poner ahí marisa guión bajo ramos arroba yahoo.com lo voy a volver a escribir a ver si ya lo subió Laura ah que gracias gracias pues bueno también corro por un tlacoyo a ver si encuentro claro chac ¿sigues ahí? pidieron tu correo ahí anda chac sí aquí estoy creo que él sí fue por el tlacoyo ajá ponlo en el chat órale ok 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 Gracias. 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 Bien, bien. ¿Y ustedes? Pues aquí ya terminando con cierta tristeza, la verdad, del diplomado, pero también contentos. Ay, qué bueno, qué bueno. Ya, un ciclo más. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Por allá andará Octavio? No sé. Estaba conectado. Listo, estuvo, pero... Bueno, aparece como conectado, pero tiene apagada su... La cámara. Lo puso un minutito, pero se... Invitamos también a Hilario. No sé si ustedes han tenido contacto con él. Aunque obviamente cada quien está en su casa. Gracias. Marieri nos ofrece ayudarnos con la muestra gastronómica. Muy bien. Mandó un mensaje a Mali, no sé si a todos o, pero ahorita que. Sí. Sí, lo que necesitamos es que el virus nos deje, ¿no? Ese es el. Sí. Pues le contamos a Pau mientras, Kathy, ¿cómo va a ser? Porque falta un minuto. Sí, sí, ¿cómo no? Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Pues creo que ustedes tienen la lista, Pau, que Mali hizo favor de reenviarla, me parece. Sí, a mí me comentaron que la tenía Octavio. Ah, ok. Si no, Mali anda por ahí. Mali, si nos puedes hacer favor de enviársela también a Pau. La idea es que Octavio lea la primera mitad y tú la segunda mitad de los compañeros. Ok, muy bien. Mientras ustedes leen los nombres, solamente tengan encendida la cámara el que está leyendo los nombres y el que es nombrado para tratar de hacer las fotos que se puedan, ¿no? Las capturas de pantalla. Ok, ok. O sea, ¿esto lo harían con, o en algún momento harían con el equipo o solamente con Octavio y con Pau? Después, o si quieres, Kathy, abrimos la cámara los del equipo y el que esté leyendo el nombre y el nombrado para hacer las capturas de pantalla. Y no habíamos pensado en eso. Y bueno, pensé que no hubiese visto la foto. Sí, vamos a aplaudir y a sacar este... Chiflar y bueno... Chiflar. No sé. Después vamos a leer unos agradecimientos y luego sería ya la propia clausura con la presencia de las autoridades. Y al final, Kathy, tenemos ahí una sorpresita que queremos pasar al final. La tiene Enrique. Ah, ok. Este, queremos hacer un, este... ¿A quién va a tomar las fotos de toma de pantalla? ¿Ustedes, Laura? ¿O...? Yo creo que todos. O sea, sí voy a tomar capturas, pero entre más máquinas lo hagan, mejor. Porque cada quien tiene una... Pues una pantalla diferente. Entonces, este... Tal vez tú veas a personas que yo no. Ok, yo también tomo. Tal vez, este... Rosy y... Ahí está. Norma. Sí, Norma. ¿Dónde? 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 Bueno, hay que anunciar a los compañeros, ¿no? Que lo hagan ellos también. O sea, antes de empezar, que ellos mismos se aprovechan. Hola, Octavio. Hola, Octavio. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú explicas esta parte, no, Laura, de las tomas de pantalla? Ah, sí. Sí, Octavio. Esa que regresas a vosotros. Cuando regresan del descanso, va a ser la entrega de diplomas. Sí. Y estamos pensando que tú pudieras leer la mitad de la lista. Tú tienes la lista de los compañeros. Sí. Y la otra mitad la lea después, Pao. Sí. Y entonces nada más tendrían abierta la cámara el que está leyendo los nombres, el que es nombrado y los compañeros del equipo del diplomado para tratar de hacer capturas de pantalla a falta de fotos. Y bueno, dice Katy que a chiplar, los que sepan, para animar el ambiente. Y después de eso ya vendría la ceremonia de clausura formal. Perdón, pero aquí yo leo un nombre y Alejandra aparece en pantalla. Y ya después que aparece en pantalla la dejo dos, tres segundos y sigue el siguiente nombre. Ajá. Para que los felicitemos y los aplaudimos cada quien. Muy bien. Digo, sí, vamos a intentarlo, no sé. Para que cada quien se reconozca y que saquen su foto, ¿no? Sí. Bueno, Paola, yo leo hasta el 17. Sí, claro. Es la mitad de 34, ¿no? Muy bien, claro que sí. Y antes de que los lean, Katy los va a presentar. Ajá, sí. Si tú quieres, no sé si ya piensas que debemos de empezar. Tal vez tú quieres inaugurar esta parte de la clausura y explicar la dinámica, Lau. Y yo luego presento a Octavio y Paola y ellos luego que hagan la lectura de los. Sí. Sí, les explico antes de que empieces. Ajá. No, 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 no. Ya lo acabo de enviar. No, 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 no. Ahí nos dices, Lau, cuando crees que ya. Sí. Ah, Octavio, ¿tú tienes contacto con Hilario? ¿Sabes si ya se va a conectar? ¿Acaso quedó de conectar? ¿Le puedo enviar mensaje? Sí, este, nada más confirmó, pero no, no puso una hora, ¿verdad, Katy? Que no. Yo le mandé un mensaje dándole el horario que teníamos en los carteles y le dije que si tenía tiempo de conectarse para la recepción de diplomas, está bien. Sí, ahí en mi bilén. Sí. Sí. Sí, ahí en arriba. Pero tal vez, espero que si no tenía tiempo por otros compromisos. En el tocador, en mi bolsita. En la última parte, que sería justo cuando la, pues las, no sé, cuando, las últimas palabras, ¿no? Sí. Entonces, o si le quieren avisar, como 10, 15 minutos antes. Te traes algo que, ajá, te la traes la bolsita. Sí, puede ser, este, todavía nos vamos a tardar como unos 40 minutos en esto. Luego ya sería. Sí, como nunca lo hemos hecho así, es difícil de calcular los tiempos, ¿no? O sea, como cuando lo hacemos en físico, tenemos mejor idea, pero. Bueno, es la primera experiencia, ¿no? Sí, la primera en línea. Aprovechando, Octavio, en algún momento me gustaría hacer una cita para platicar contigo de algunas cosas de nuestros proyectos. No sé si te mando un WhatsApp para que nos quedemos de acuerdo o cómo es mejor comunicarme contigo. Sí, un WhatsApp, ahora es lo más rápido. Ok, y luego, ajá, y luego vemos por qué medios y por, ok. Ahora que ya estamos cerrando una etapa, estamos pensando en lo que sigue. Pues yo creo que ya, Katy. Sí, ya son cuatro y medio. Sí. Bueno, antes de empezar, este, Miriam, Enrique, Víctor, les mandé por correo lo que vamos a leer terminando la entrega de diplomas. Ojalá puedan verlo. Gracias. Sí. Y cada quien está marcado la parte que les toca. Sí. Con un color X. Un color X, sí. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en este tercer simposio de clausura de la novena edición del Diplomado Cocinas y Cultura Alimentaria en México, Usos Sociales, Significados y Contextos Rituales. Entonces, estamos por terminar el programa de hoy y con él la novena edición. Y para esta siguiente parte, le voy a ceder la palabra a la doctora Katherine Good, pero antes quiero explicarles a los compañeros del Diplomado. El antropólogo Octavio Hernández y la doctora Paula Alcalá van a leer sus nombres y les pedimos a todos que apaguen sus cámaras, a excepción del compañero que se ha nombrado, para poder hacer unas capturas de pantalla. Ah, el equipo académico deja su cámara prendida para que salgamos en la foto con los compañeros en la captura de pantalla. Entonces, les vamos a pedir que estén en la pantalla mientras todos los demás compañeros, por favor, pueden aplaudir, pueden echar porras, no sé, algo para hacer el ambiente en este formato digital. Entonces, Katy, pues te dejo la palabra. El micrófono, doctora. Katy, no te escuchamos. Perdón, es que había apagado el micrófono. Bueno, ya estamos entrando en la parte final de esta tercera clausura del Diplomado Cocinas y Culturas Alimentarias de México. Entonces, voy a presentar a los representantes, los encargados del área de educación continua, que van a presentar simbólicamente los diplomas para todos los que terminaron el programa con nosotros. Está con nosotros este Jorge Octavio Hernández Espejo, actualmente es subdirector de extensión académica de la ENA y aprovechamos la ocasión para agradecer todo el apoyo que nos ha brindado para poder continuar el programa de esta novena edición de Diplomado en circunstancias extraordinarias. Es antropólogo social, fotógrafo y realizador de videos. Es considerado uno de los pioneros de la antropología visual contemporánea en México. Ha iniciado en la creación fotográfica por Lázaro Blanco y Nacho López. Es realizador de un sinnúmero de producciones en videos y exposiciones fotográficas relacionados con temas antropológicos. Es coorganizador de diversos eventos académicos relacionados con la fotografía y la antropología visual. Y ponente de los mismos ha sido profesor del diplomado en distintas ediciones, incluida esta novena edición, en lo cual además se impartió un taller fotográfico en colaboración con los integrantes del equipo académico. Y por cierto, en estos tres días de clausura, muchos alumnos que participaron en este taller hicieron mención de lo que aprendieron en este taller y se vio el resultado en la calidad de las imágenes que han acompañado sus proyectos de investigación. Entonces agradecemos mucho el apoyo de Octavio como fotógrafo y colega antropólogo y también en el papel como subdirector de extensión académica. Este, bueno, también nos acompaña la doctora Paula Acala Almeida. Es doctora en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es especialista en estudios de género enfocado en salud sexual, salud reproductiva, redes sociales, riesgo, trabajo sexual y migración de grupos vulnerables. Es ganadora del primer concurso de ensayo sobre trata de personas por la UNAM y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Durante su desarrollo académico, se ha dedicado a realizar investigaciones enfocadas en mujeres migrantes, trabajadoras sexuales en la frontera de México. Actualmente participo en un proyecto de UNFPA y CONAPO sobre desplazamiento interno forzado en contextos indígenas y es parte del equipo del Departamento de Educación Continua de la ENA. Agradecemos su cercano acompañamiento y todo su apoyo en esta novena edición. Igualmente, las modificaciones que realizamos para poder continuar en la condición de la contingencia por la pandemia COVID-19. Bueno, pasamos la palabra a los colegas de Educación Continua. Bueno, buenas tardes. Por aquí estaba tratando de hacer capturas de pantalla. Solamente, pues, felicitar, por supuesto, a todos los organizadores, los coordinadores del diplomado. Bueno, una felicitación, por supuesto, por haber concluido este diplomado, a todos los participantes. Una experiencia inédita. Ayer estaba revisando casualmente mi correo y me di cuenta que mi correo Yahoo lo abrí, lo creé en 1900, siglo pasado, en 1992. Es decir, hace, si hacemos cuentas, 28 años. Afortunadamente, nos tomó la pandemia ya bien entradas las tecnologías. ¿Qué hubiera sido de nosotros a principios de siglo si esta pandemia, pues, nos toca en esta época solamente con celulares y correos electrónicos y nada más? Es decir, hubiera sido una verdadera tragedia en términos comunicativos, por supuesto, en términos económicos y sobre todo en el ámbito, pues, educativo. Afortunadamente, ya estaban en marcha todas estas tecnologías que permitieron dar continuidad a todas las actividades docentes, las actividades académicas y todas las otras actividades paralelas que derivan de toda esta actividad académica. Y este, para mí, es un claro ejemplo. Fueron de las primeras actividades de los primeros, el primer diplomado, pero en general, dentro de todas las actividades académicas, fueron los primeros que tomaron de inmediato estas alternativas, las adecuaron de inmediato, desde mi perspectiva, en términos pedagógicos, términos educativos. Y esto, pues, al final, trae como resultado avances considerables en términos de contenidos, pero sobre todo, insisto, en términos de la adaptación de estas nuevas condiciones, pues, a las dinámicas del diplomado. Es decir, partimos de experiencia cero, ¿no? Entonces, ya las posibilidades de trabajar en línea, creando grupos, pues, se iniciaron, yo hacía esto a finales de siglo, con los grupos escolares de los proyectos de investigación formativa, se llamaban grupos, los grupos que se hacían en Yahoo, eran experiencias muy, muy incipientes. En este caso, pues, yo insisto en que se ha sabido aprovechar al 100% toda esta plataforma, todas estas tecnologías para tener, pues, resultados como los que hemos estado viendo, insisto, con una, yo diría, sobre todo, versatilidad muy eficiente del diplomado. Bueno, pues, más allá de estos comentarios, la idea es entrar a la dinámica de esta entrega simbólico digital de los diplomados. Entonces, la idea, pues, yo entiendo es que vamos a ir nombrando a cada uno de los estudiantes. Bueno, pues, como no hay diploma, bueno, aparecerá en pantalla. Le daremos nuestros aplausos, abuchos, felicitaciones y todo esto. Y entonces, si no hay más, Paola, antes de que comience, no sé, quieras hacer algún comentario antes de comenzar a leer la lista. Sí, muchas gracias. Y, bueno, pues, buenas tardes a todos los presentes. Y, bueno, es para mí un verdadero placer estar hoy con ustedes en la entrega simbólica de los diplomas. Y, de verdad, este hecho es especial para mí, pues, yo inicié este ciclo en su compañía. También fui testigo de este hecho histórico actual que trastocó nuestras vidas y que incidió completamente en las dinámicas del diplomado, sobre todo en lo que corresponde a las prácticas de campo. Bueno, pues, yo siempre he tratado de ver el lado bueno de las situaciones que se generan en el proceso de la vida. Así que me emocionó mucho la idea de presenciar las sesiones del diplomado en línea. De tal manera, todos los miércoles a las 10, estaba lista para ver y escuchar las presentaciones de los excelentes ponentes. Y, pero también leer el chat con las interesantes preguntas y comentarios de ustedes, muy buenas. Sin duda, aprendí mucho. Es algo que les agradezco a todos de corazón, tanto a ustedes como al equipo académico del diplomado. A quienes, por cierto, quiero felicitar por la excelente labor que llevaron a cabo. Y, sobre todo, por su capacidad para hacer frente a los desafíos que trajo el confinamiento. Pues, crearon estrategias, a mi parecer, excelentes para que ustedes, alumnos, pudieran seguir llevando a cabo sus etnografías y sus proyectos finales. Pasando a otro orden de cosas, el hecho de analizar las cocinas y la cultura alimentaria en México como un proceso social, abre un cúmulo de saberes impresionantes y, sobre todo, apasionante. Estoy segura que este diplomado dejó en cada uno de ustedes, pues, las herramientas necesarias para seguir por el camino que quizá ya habían formado o que quizá están por formar en cuanto al tema de la alimentación. Pero desde un enfoque antropológico y una perspectiva comprensiva del otro, que les permitirá saber, entre otras cosas, qué comen, por qué comen, cómo han llegado a construir las preferencias de lo que comen, entre otras cuestiones. Bueno, por último, la doctora Liliana García, responsable del Departamento de Educación Continua de la ENA. Y quienes trabajamos en equipo con ella, les deseamos buen camino a todos. No me queda más que decirles que una vez tocados por la antropología, jamás volverán a ver los acontecimientos como convencionales, sino como una oportunidad de conocimiento que debe ser transmitido. Muchas gracias. Eso es todo. Muy bien, gracias, Paula. Bueno, entonces pasamos a la lista. Entonces, la primera de la lista es Alejandra González Moreno. Bien, Viniza Marina Ramírez López. Aurora Alejandra García Muy bien, Rebeca Adriana Juárez Llepes ¡Bravo! ¡Hola Rebeca! ¡Bravo! 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 ¡Felicidades! Muy bien, Jacqueline Monserrat Valdés ¿Está por ahí? Jacqueline No, no, ella me parece que no, no está No está, gracias Vamos a pasar por el siguiente ¡Bravo! 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 Bien, Mara Eugenia Chávez No escuchamos Octavio, perdón A ver, María Eugenia Chávez Ah, Maru Yo creo que tampoco está conectada Ella no pudo, ¿no? Creo que tuvo cuestión de trabajo Sí, no Bien, Elizabeth Monserril de Nora Elizabeth Monserril No, tampoco está Bien, seguimos Carmen, Leonor Aguilar ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Carmen! Bien, Dulce Sofía Santiago Flores ¡Bravo! ¡Bravo, Dulce! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Dulce! Bien, Adolfo Joan de García ¡Bravo! Bien, Mayerly Beltrán Sánchez Bien, Luis Ángel Velasco Flores Bien, Andrés Aguilar Martínez Diana María Mesa Chávez Patricia Castro Ella no, no está Bien, Estefanía Barradas Preterín Estefanía No está, Estefanía Creo que ella entró en el asunto Bien, Juan Jesús Guadalupe García Bravo Adelante, Paula Disculpen, ¿en cuál se quedaron? Lo que pasa es que tengo otra lista Me parece Bueno, yo voy en Selena de Los Ángeles Vargas Sí, Pau, está bien así Como sigue, está en orden Perfecto Bravo Bravo Que vendan Bravo Bravo Ok, yo continúo Selene de Los Ángeles Vargas Selene de Los Ángeles Vargas Bravo, Selene Bravo ¡Bravo! ¡Bravo! Ok, continúo Paola Ramírez Campero ¡Bravo! ¡Bravo, Pau! ¡Bravo, Pau! Claudia Gabriela Pérez Claudia Gabriela Pérez ¿Listos? Yara Muñoz Castillo ¡Bravo! Saúl Murillo Alemán ¡Bravo, bravo! Alejandra Gómez Arriaga ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Juan Carlos Ibarra Montes ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo Juan Carlos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! 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 en la foto Francisco Musi es que no puedo hablar contigo, ¿no le hace? parece que se tuvo que retirar bueno, se puede ¿continuó? ok Andrea Elena Bautista ¡Ganamos! no, no, dale un pedacito David Sinuel Luna Pérez ¡Bravo! ¡Bravo! desde Veracruz desde Veracruz, muy bien Isela Aurea Islas Montiel ¡Bravo! 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 desde Tlaxcala igual que Yara desde Tlaxcala un saludo gracias muchas felicidades a las dos felicidades a todos a ustedes en especial porque son las primeras cocineras tradicionales que toman el diploma se gradúan con grandes honores que nos daba cierto nerviosismo tener expertas en nuestro mundo pues sí van a criticar muchas gracias 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 a ustedes seguimos Gustavo Ferales ay perdón ¿listo? ok Gustavo Ferales Domínguez bravo 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 muy bien Diana ¿ya apareció? pero se ve negra su cámara tal vez no tiene buena conexión ¿no? para el video ¿Continuó? Sí. Ok, Diana Karina Flores López. ¡Bravo! ¡Bravo! Y por último, Jesús Alberto López. Enrique Ándel, ya está muy bueno. ¡Bravo! Alejandra González está comentando que su perrita está ladrando para dar felicitaciones. Es bienvenida. Hay falta Martucha y Magali y Sandra. Ellos sí estaban en la lista. A ver, vamos a ver. ¿Qué más falta? Si alguien faltó, que levante la mano. Que salgan en video. Para que salgan en la foto. Sí, para la foto. A Martucha. Sandra. ¡Bravo Martucha! ¡Bravo! ¡Bravo Sandra! ¡Bravo Marta! ¡Bravo Marta! Si alguien más faltó, que levante la mano. ¡Bravo Marta! 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 ¿Quién más? ¡Paulyna! ¡Paulyna! ¡Levanta la mano! Ah, de veras, Paulina. ¿Dónde estabas, Paulina? Levantó la mano virtual. Ah, mira. ¡Gracias! Nos debe unos chilaquiles. ¿Quién más nos faltó? Parece que ya nadie más. Que no sean tímidos, por favor. Bueno, ahí está, Katy. Saludemos a Hilario Topete, director de la ENA. Sí. Buenas tardes, Hilario. Gracias por acompañarnos. Pues aquí estoy echando porras a medio mundo, a diestra y siniestra. Muy bien. También saludamos al doctor Eduardo González, director de la DEAS. Gracias, Eduardo, por acompañarnos. Está desde hace rato escuchando. Hola. Buenas tardes. Bueno, a continuación serían los agradecimientos nuestros del equipo, Katy, para luego pasar a la ceremonia de clausura. Ajá. No sé si vas a mandar mensaje a Paloma, que sí. Sí, me dijo que le mandara como 10 minutos antes, entonces ya le voy a decir. Sí, yo creo que sí puede para que vaya. Sí, entonces ahorita tenemos unos agradecimientos por parte del equipo académico y luego pasamos la palabra a las diferentes autoridades que nos acompañan y el director de la ENA. El doctor Hilario Topete va a ser el último en hacer el cierre formal del diplomado. Y sí, pues es una gran satisfacción. Yo no sé, yo quería, tal vez va en contra de mi formación alemana, gringa, más apagada y callada, callada, pero yo tenía ganas de que se presentaron todos los que se recibieron el diploma. Es algo que nos da mucho gusto en las clausuras presenciales, que como dirían los nahuas de guerreras, cuando vemos el trabajo, cuando ves todo el grupo uno por uno, que se ha dedicado a hacer este curso y sacar sus proyectos de investigación y terminar exitosamente el programa, deberes dar mucha satisfacción para nosotros como maestros y también para ustedes por haber hecho este logro y sobre todo la generación actual que enfrentó una serie de dificultades que no se han vivido realmente históricas. Así que es la generación histórica de COVID-19, del diplomado en cocinas y culturas alimentarias. Sí. Los jóvenes del COVID. Sí, 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 sí. Entonces, sí, espero que lo disfrutaron ustedes también. Pues no sé si empezamos con lo de los… Sí. Ajá, creo que a ti te toca empezar, Laura. Ay, sí, es cierto. No, disculpa. Espérenme. Bueno, después de seis meses de intenso trabajo colectivo, el día de hoy concluimos la novena edición del diplomado Cocinas y Cultura Alimentaria en México, Usos Sociales, Significados y Contextos Rituales. Como antropólogos, conocemos la importancia y el valor de las ceremonias. Por ello, en cada edición del diplomado, la primera y la última sesión son siempre especiales. Porque con ellas abrimos y cerramos ciclos llenos de trabajo y aprendizaje interdisciplinario. Por eso, nos parece importante transitar estos momentos con un festejo. Festejamos la comunidad, el poder estar juntos aquí y ahora. Festejamos la oportunidad de aportar algo a nuestro país, a nuestro planeta, a las próximas generaciones. Muchos colegas nos han apoyado en este viaje a lo largo de nueve años que tiene el diplomado. Y el día de hoy es un gusto que nos acompañen colegas de la ENA, sede del diplomado. Agradecemos especialmente al doctor Hilario Topetelara, director de la ENA. Al maestro Jorge Octavio Hernández Espejo, subdirector de Extensión Académica. A la doctora Liliana García Sánchez, responsable del Departamento de Educación Continua. Y a la doctora Paula Alcalá Almeida, quien en representación del Departamento de Educación Continua, nos ha acompañado en todas las sesiones del diplomado. La escuela, además de ser la sede del diplomado desde su inicio, siempre nos ha brindado su apoyo. También agradecemos la presencia de la doctora Paloma Bolívar Pánchez y del doctor Ramón Eduardo González Muñiz. La primera, titular de la Coordinación Nacional de Antropología. Y Eduardo es titular de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INE. Ambas instancias que nos han apoyado en el desarrollo de distintos proyectos de investigación en torno a las cocinas, mismos que con el diplomado se han nutrido mutuamente. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Katy. Sí. Pues todos los miembros del equipo académico de este diplomado Comida y Cultura Alimentaria en México, estamos muy contentos con los resultados de esta edición. que ha transcurrido en un contexto nacional y mundial extraordinario. Después del primer mes de trabajo presencial, nos lanzamos a impartir los contenidos del diplomado en medios virtuales, en una experiencia completamente nueva para nosotros. Yo personalmente quiero agradecer a los miembros del equipo académico y su paciencia en ayudarme a adaptar a esta nueva tecnología. Agradecemos, además, la comprensión y apoyo del Departamento de Educación Continua en facilitar que siguiéramos con el programa de una manera que permitió mantener nuestro proyecto de distancia. Agradecemos también a los participantes en el diplomado, su comprensión, disciplina y compromiso. El éxito de este trabajo colectivo y el esfuerzo de hacer comunidad, por un lado, sigue demostrando el creciente interés que tienen profesionales de muchas áreas de conocimiento en entender y explorar los contextos de la comida. Por otro lado, nos ha permitido formar redes de trabajo y ahora nos subamos a redes virtuales, no solamente en persona, a nuevas redes de trabajo a las que a través del diálogo interdisciplinario estamos ampliando horizontes de investigación antropológica e histórica sobre las cocinas en México. ¿Miriam? En breve, daremos por terminada esta novena edición y es momento de agradecer a todas las personas que han hecho posible el desarrollo del diplomado y del programa de cláusula. En primer lugar, el desarrollo de la institución en la que se vuelve a desarrollar. Perdón, Miriam, es que alguien tiene su micrófono y se escucha mucha intermedia. Les pedimos a todos que por favor cierren sus micrófonos para poder escuchar lo que está leyendo la doctora Miriam. Gracias. En primer lugar, agradecemos el apoyo del INNA, la institución en la que desarrollamos nuestras actividades de investigación y docencia, especialmente de la ENA. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos y todas los profesores y profesoras invitadas que han compartido con nosotros su conocimiento, experiencia y los resultados de sus investigaciones sobre comida en distintos contextos culturales, históricos y geográficos. Entre ellos podemos nombrar a Cristina Barros, Andrés Medina, Mariana Castillo, Pablo Valderrama, Elizabeth Peralta, Jesús Antonio Machuca, Ann Johnson, Tomás Pérez, Melissa Vicks, Erika Méndez, Ana Karen Vázquez, Julio César Borja, Yuri de Gortari, entre otros. Para el desarrollo de las actividades del programa de clausura fue fundamental el apoyo del licenciado Enrique Martínez Velázquez, integrante del equipo académico que coordinó el taller de fotografía y el de presentaciones de los resultados de investigación, además se encargó del diseño de programas y de incontables tareas de logística. También de gran importancia ha sido la generosa participación de nuestros comentaristas De las tres sesiones, gracias a Andrés Medina, Yuribia Velázquez, Mariana Castillo, Ana Karen Vázquez, Marisa Ramos Abascal, Enrique Martínez, Jorge Antonio Martínez, Irán Santa Cruz, Melissa Vicks, David Rovichó, María del Rosario Bautista, Erika María Méndez y Chac García por sus comentarios y sugerencias a los trabajos de los compañeros. Víctor Sin duda el motivo de existencia y la principal riqueza de este diplomado en todas sus ediciones han sido sus participantes, por ello les agradecemos a todos y todas las participantes de esta novena edición histórica por la pandemia COVID-19 su entusiasmo y dedicación para todo el equipo académico ...de todos ustedes que han estimulado nuestra actividad como maestros e investigadores en la antropología y la etnohistoria. Esperamos que ustedes hayan adquirido conocimientos útiles para su trabajo futuro. Miriam Las coordinadoras queremos agradecer también a todo el equipo académico su profesionalismo y entrega para el buen desarrollo del diplomado. Gracias Víctor Acevedo, Leonardo Vega, Yuribia Velázquez, Enrique Martínez y Ana Karen Vázquez. Es un gran gusto trabajar con ustedes en este y en otros proyectos y estamos convencidos de que su profesionalismo y entrega ha sido fundamental para el desarrollo exitoso del diplomado. Un agradecimiento muy especial y todo nuestro reconocimiento para la coordinadora logístico para la coordinadora logística del diplomado, Marlin Ali Rodríguez, quien desarrolló múltiples tareas y resolvió con gran profesionalismo muchas situaciones. Gracias Marlin. Yo quiero dar un reconocimiento y agradecimiento adicional a todos los miembros del equipo académico. Este diplomado es parte de un proyecto académico colectivo que realizamos desde hace unos 16 años. Todos los miembros del actual equipo, Laura, Miriam, Víctor, Yuribia, Leonardo, Elizabeth Peralta, Enrique Martínez y Ana Karen, eran o son mis alumnos en el posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia o participantes en un PIF que realicé junto con Miriam Enrique en Antropología Social durante tres años. Todos se han convertido en excelentes antropólogos y maestros. Yo los escucho cuando expongan frente al grupo, contestan preguntas, comentan los trabajos de otros. Admiro su gran capacidad como investigadores y docentes. Como dice mi colega Joana Broda, siento que ya no me necesiten porque ya están muy bien sin mí. Es un privilegio poder trabajar con ustedes. Se ha hecho un sólido equipo cuyos integrantes se respetan, se apoyan y actúan con altos valores académicos, humanos y éticos. Siento una gran satisfacción y personalmente los felicito a todos. Doy un agradecimiento adicional a las co-coordinadoras académicas del diplomado, a Laura Corona y a Miriam Enrique, quienes se han encargado de muchos asuntos indispensables, administrativas, sobre todo y demás, para el buen funcionamiento de nuestro programa. Enrique. Bueno, pues el equipo académico agradece a la doctora Katherine Wood-Desselman, reconocida investigadora que ha sido nuestra profesora, y nos ha brindado con gran generosidad su conocimiento y experiencia. Además, se ha preocupado por formarnos como investigadores socialmente comprometidos. Por ello, le estamos muy agradecidos. La doctora Katherine Wood ha creído en la importancia de este proyecto y lo ha apoyado de manera total. Por eso, bromeamos al hablar de la Fundación Wood, que ha sacado adelante este y otros proyectos. Muchas gracias, Kathy. Te admiramos y te apreciamos mucho. Juntos, en esta edición aprendimos nuevas formas de comunicarnos. La tecnología nos dio varias enseñanzas y hemos abierto un espacio, si bien virtual, también muy cálido por el entusiasmo y dedicación de cada uno de los participantes. ¿Leo? Hoy ha sido un gran día. Estamos felices de todo lo logrado. Esta edición fue una oportunidad, por un lado, para reconocer el valor de la convivencia y, por otro lado, de cómo reconstruir lazos en el contexto de la sana distancia. Hoy ha sido un gran gusto conocer a todos los compañeros de la novena edición y trabajar con ustedes. Un aplauso para todos, porque todos juntos hacemos el diplomado. A continuación, presentaré también queremos agradecer a los becarios Luis Ángel Velasco Flores, a Juan Jesús Guadalupe García, Selene de Los Ángeles Vargas y Claudia Gabriela Pérez. Muchas gracias. Un aplauso para todos. A continuación, presentaré brevemente a las autoridades que, por parte de la ENA y la SENAN, nos acompañan el día de hoy. Eduardo González es el investigador del INAH adscrito a la Dirección de Etnología y Antropología Social, la DEAS, donde investiga en torno a la Historia y la Historiografía de la Antropología Mexicana, así como a las relaciones entre ciencia y política desde el punto de vista de las redes, comunidades y tradiciones científicas. Paloma Bonfil Sánchez es licenciada en Historia con Especialización en Etnohistoria, maestra y doctora en Desarrollo Rural por la UAM-X de Xochimilco. Desde 1990 se ha dedicado al trabajo con mujeres indígenas desde el ámbito institucional, la academia y las organizaciones de la sociedad civil. En 2019 se integró a LINA como Coordinadora Nacional de Antropología, puesto que desempeña actualmente. Y aparte es mi jefa. Hilario Topete Lara es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACY y profesor de Investigación Científica y Docencia Titular C en la ENA. Recibió el premio al mérito docente Rafael Ramírez y entre sus proyectos de investigación se encuentran los dedicados a los gobiernos locales y la organización social tradicional. En enero de 2020 asumió la dirección de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias. Ahora le pedimos por favor al doctor Eduardo González que nos brinde unas palabras. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Ahí está. Pues buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí. Y quiero empezar saludando a la doctora Paloma Bofil, Coordinadora Nacional de Antropología, Paloma. A Hilario Topete, actual director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, aunque para mí siempre será mi profesor de primer semestre. Pues felicidades a Katherine Wood, felicidades a mi estimada colega Laura Corona por la tenacidad para mantener viento en popa este diplomado de cocinas y cultura alimentaria en México. Así como a todas las personas que conforman el equipo académico y cuyo trabajo de colaboración se ha dejado ver en las diferentes ponencias presentadas. Y sobre todo, especialmente felicitar a la novena generación, que como lo ha dicho la doctora Katherine Wood, es una generación histórica, no solamente por la virtualidad de todo esto, sino porque además se han incluido también en este diplomado, en esta generación, cocineras tradicionales. Así es que enhorabuena a todas, a todos. Siempre considero que es importante subrayar que los trabajos realizados en el marco de este diplomado son resultado del trabajo conjunto entre la antropología y otras actividades profesionales como la gastronomía, el turismo, la industria, los restaurantes y también ahora de cocineras tradicionales. Todos ellos han abordado el análisis de la preparación de alimentos en cualquier fase de su desarrollo. A partir de su participación en este diplomado, los trabajos presentados han resaltado el detalle de la descripción del proceso de las relaciones interpersonales que necesariamente se configuran en torno al complejo proceso de obtención de materias primas, de preparación y de la comensalidad. Y en particular ha quedado claro que la consideración de estos elementos dentro de una narrativa etnográfica es capaz de sacar a flote la diversidad cultural y de las tradiciones culinarias constitutivas de México. Y todo ello se ha enriquecido además con el recurso de la fotografía tal como lo ha señalado hoy en la mañana Andrés Medina Hernández. Y bueno, en este sentido, los trabajos presentados han hecho evidente una respuesta sensible y creativa ante el desafío de describir todo el proceso de alimentación y de cocinas. Porque, bueno, se ha podido ir más allá de la observación contemporánea, digamos, para resaltar la profundidad histórica de las tradiciones culinarias existentes en México. Y bueno, pues de este modo contribuir no solamente a la etnografía, sino también a una genuina etnohistoria de las cocinas de México. Finalmente, me gustaría subrayar el papel educativo y formativo que cumple el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no solamente a través de sus escuelas, sino también a través de actividades académicas como el Diplomado Cucinas y Cultura, que constituye una genuina actividad de extensión educativa del INAH, porque efectivamente se contribuye a la formación profesional con enfoque antropológico y con sensibilidad etnográfica entre expertos de otras áreas. Quienes de esta manera podrían muy bien, pueden muy bien contribuir, estoy seguro, a la aplicación concreta de técnicas de investigación y para la resolución concreta de problemas. Así que bueno, sin duda, el maridaje entre la etnografía y la gastronomía es excelente y tiene resultados formidables. Y no me resta más que decir que gracias por el pan de muerto, gracias por los tlacoyos, gracias por los mercados, por los platillos, por la cerveza. Y quedamos pendientes de todos ellos para degustarlos ya de manera no virtual, sino concreta. Enhorabuena a todas, a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, y sí, es un compromiso en algún momento tener esa muestra real, personal y no nada más la virtual. Muchas gracias. Y ahora le pedimos por favor a la doctora Paloma Bonfil que nos brinde unas palabras. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues para mí es un gran gusto y un honor estar aquí con, bueno, con el director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el doctor Lario Topete, con el doctor Eduardo González, director de la DEAS, y muy especialmente con las coordinadoras académicas de este diplomado, Katherine Guz, Lauro Corona y Miriam Manrique, a quienes he conocido a lo largo de este año y medio como personas muy entusiastas y comprometidas con el tema, no solamente de las cocinas en México, que son este espacio donde confluye desde la actividad productiva del campo y la ciudad hasta la distribución social de las tareas y los cuidados, la reproducción del trabajo desde la familia y la manera en que se valoran los pateles que jugamos hombres y mujeres desde la familia y en la sociedad, sino también como un espacio donde se construyen y se tejen los vínculos sociales más inmediatos en la familia. O sea, la comida, la mesa, la cocina y el fogón son los lugares donde se cuentan historias, donde reconocemos a nuestra familia, donde reconocemos nuestra pertenencia y donde también reconocemos a los otros y otras. Entonces, efectivamente, como decía Eduardo hace un momento y como todos ustedes han estado discutiendo a lo largo de las sesiones del diplomado, la cultura culinaria es mucho más que los alimentos que comemos. Es la manera en que una sociedad consume, produce y valora su propia existencia y lo que se puede tejer alrededor de un fogón. Entonces, bueno, a mí me entusiasma muchísimo que esto persista. Quiero reconocer el esfuerzo de haberse adaptado a la nueva realidad, a las nuevas tecnologías y también a la necesidad de seguir discutiendo, trabajando, construyendo, dialogando, aunque sea con las caras planas, detrás de una pantalla y las caras y las pompas, porque yo no sé cuánto tiempo pasan ustedes sentados, pero yo muchas horas. Entonces, pero bueno, ha sido todo un esfuerzo de voluntad y de adaptación. Me da muchísimo gusto que en este diplomado siga habiendo alumnos y alumnas interesados y que en esta generación por fin se haya cumplido como este sueño que me habían contado ya desde el año pasado, de empezar a formar y a dialogar de una manera incluyente y horizontal con cocineras tradicionales y cocineras populares que son quienes construyen finalmente esta cultura, la ejercen y nos enriquecen con ella. Entonces, bueno, también quiero agradecer la oportunidad de que diplomados como estos vinculen un poco más y creo que necesitamos hacerlo más profundamente, el quehacer de la coordinación y sus diferentes áreas con el quehacer docente de la Escuela Nacional de Antropología. Creo que esos son vínculos que necesitamos espechar, que necesitamos ampliar y que necesitamos también reconocer y difundir muchísimo. Entonces, en este esfuerzo que todos ustedes impulsaron, pues está el trabajo que no se detiene, este trabajo para construir como miradas críticas sobre la cultura, sobre las nuevas realidades, sobre lo que significa hoy mantener nuestras costumbres culinarias, pero también la producción campesina y también el trabajo de valoración frente a los mercados y la comercialización de la cultura culinaria en México. Entonces, bueno, este esfuerzo que ustedes han hecho con este diplomado para reconstruir y mantener los vínculos académicos entre docentes, ponentes, en la academia y con todos los alumnos y alumnas del diplomado, pues yo quiero celebrarlo, agradecerlo y reconocerlo profundamente hoy que estamos cerrando esta novena edición. Muchísimas felicidades y pues muchas gracias por invitarme a esta ceremonia de cierre. Enhorabuena, esperamos ya la décima edición este año. Gracias, empiecen desde este año y muchas felicidades, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias. Y esperamos que la muestra gastronómica que hoy nos perdimos se pueda realizar, si no este año, el próximo. Para reyes, hasta que sea. Sí, festejemos la no pandemia y comamos lo que nos quedó pendiente. Muchas gracias, Paloma. Le pedimos ahora al doctor Hilario Topete, director de la ENA, que por favor nos dirija unas palabras y haga la clausura oficial del diplomado. Después de lo cual, les vamos a pedir a todos que no se vayan, porque tenemos una sorpresa para ustedes. Y después será la foto del recuerdo. Gracias, doctor. Hilario. Muchas gracias. Lo dicho, lo virtual jamás va a sustituir lo presencial. Y bueno, y aunque hubieran puesto 500 fotografías de los mejores productos de la cocina mexicana, no sería lo mismo que tenerlas en vivo, aunque fueran solamente algunas de ellas, en términos de texturas, aromas, colores, temperaturas, presentaciones, etc. Y hace unos minutos trataba de aprenderme el nombre del diplomado, novena generación del diplomado Cocinas y Cultura Alimentaria en México, Usos Sociales, Significados y Contextos Rituales, que en buena medida es más fácil comerse dos tacos de barbacoa que aprenderse el título. Yo preferiría lograr las dos cosas casi al mismo tiempo, pero no es posible. Eduardo, Paloma, muchas gracias por acompañar a esta generación y a todos los que han hecho posible este diplomado y llevarlo, sobre todo a feliz término. Y bueno, más que enviarles un mensaje, a mí me gustaría, me hubiera gustado enviarles un wakabaki, pero seguramente no hubiera llegado. Y por eso me voy a concretar a cosas muy simples, como reconocer el enorme esfuerzo, enorme esfuerzo, de Pau, que anda por ahí, la vi hace unos minutos, a Tavo, que... Gracias, gracias. Bueno, que se quede de las personas que casi no suena, ¿no? Porque usualmente uno ve en los titulares y en los titulares aparecen, por supuesto, los máximos responsables, en este caso, Catherine Wood. Muchísimas gracias por la perseverancia, por la calidad con la que se ha mantenido el diplomado. Y por supuesto, extiendo la felicitación a Laura, Laura Corona, a Miriam Enrique, Balinali, que hace el trabajo hormiga y que al parecer también se ha partido el alma en la organización de esto. Fíjense que hace como cinco décadas, a propósito, cuando me hicieron la invitación, hace como cinco décadas yo leía un librito de caricaturas, era un adolescente, bueno, adolescente temprano, que era la Pances Primero de Eduardo del Río, Ríos. Y bueno, a mí me parecía fabuloso en ese tiempo que hubiera alguien que se preocupara por que la gente comiera y comiera bien. Cuando llegué a la antropología, como dijo Pau, ya no volvió a ser lo mismo. Sí, puede ser que una excelente y una buena alimentación esté detrás de una excelente calidad de vida. Sin embargo, la cultura tiene un peso impresionante en nuestro quehacer cotidiano. Y por supuesto, fui entendiendo a través de las prácticas de campo que si hay algo que hace comunidad en una localidad, cualquiera que sea, son las luces, el aroma de la pólvora de un castillo, los tronidos, la música de banda de una orquesta mixta, de una banda de bronces, el baile, el chingere, la bebida alcohólica, pues. Y por supuesto, la comida. Si hay algo que nos produce comunidad, incluso silenciosamente, es sentarnos a la mesa y degustar con aquellos que conocemos, aquellos que queremos, aquellos con los que tejimos un lazo de parentesco ritual, con los que tienen un parentesco consanguíneo, o simplemente los adoptamos como tales y hasta ahí. Y por supuesto, esta maravilla de la creación de comunidad difícilmente lo podemos encontrar fuera de estos ámbitos que estaba enunciando. Y la cocina ocupa un lugar primordial porque además pauta, entre otras cosas, pauta la vida de una localidad. La comida tiene ritmo, ya lo escucharon una y mil veces. Entonces, los romeritos no se comen en cualquier época del año. Los uchepos aparecen por ahí solamente también en algunos meses con los granos tiernos. Y si nos vamos en esa tesitura, pues vamos a encontrarnos con que cada temporada, cada episodio de la vida comunitaria, tiene que ver con el ritmo de la comida y de lo que la naturaleza provee después de haberla trabajado de manera más o menos amable y cariñosa. Y por supuesto, cuando uno está metiéndose en este terreno, va entendiendo no nada más los sentidos, no nada más las pautas, el ritmo de la vida, va entendiendo significados, nuevas formas de degustar, desarrollando la capacidad de tolerancia, de respeto, de aceptación, sobre todo. Y esto es fundamental cuando estamos de frente a una expresión del patrimonio cultural inmaterial, que bueno, lo sabemos, es uno de los patrimonios mucho más frágiles, porque prácticamente se mueve en la cotidianidad y cualquiera puede tocarlo. De hecho, cualquiera lo ha tocado ya y bueno, recetas de comidas mixtecas o zapotecas están en cualquier lugar de Chicago o de Los Ángeles, en cualquier restaurante. Es decir, como patrimonio cultural inmaterial, es fácilmente apropiable, fácilmente transita, incluso fácilmente puede ser en ocasiones arrancado del espíritu y convertirlo en una simple mercancía. Qué bueno que el diplomado está ahí, qué bueno que existen personas como ustedes, los que están en el diplomado, los que hicieron posible esto, los que nos hacen este momento de compañía de autoridades institucionales y bueno, a nombre de Diego Prieto, el director general del Instituto Nacional de Antropología y la secretaria técnica, Aida Castilleja González, y a nombre propio, siendo las 5 de la tarde con 31 minutos, agradezco sinceramente la participación de todos ustedes y damos por clausurado este evento y ojalá, para todos los organizadores, ojalá que haya uno más y ahí en el Inter, lo que nos salen debiendo todavía, es decir, la muestra gastronómica no se puede perder. Muchísimas gracias y un aplauso para todos, un abrazo. Gracias. Esta muestra gastronómica tan mencionada y ahora le pido por favor a Enrique que si comparte la pantalla para que vean un pequeño agradecimiento general. Dura 4 minutos y ya después la foto. Yo soy mi pantalla, ¿la? No veo tu pantalla. ¿No se ve? No. No. Sí se ve su pantalla, pero no que esté compartiendo nada. Dice Enrique. Ah, yo no la veo. Yo tampoco. Según Blue Jeans ya estoy compartiendo, pero creo que no se ve. Bueno, entonces voy a intentar yo. Ah, ahí está. Ahora sí, ya. Ya. No. Ah, se fue. Bueno, voy de nuevo. Sí. Por favor, me avisan si se ve. Ya. Ya. Bueno. 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 Un chilito jalapeño que era un poco parrandero, un festejo le hizo un día a su primo el habanero. Yo invito a todos los chiles, los parientes, los hermanos, y vinieron los moritas, los guajillos, los manzanos, el señor chile poblano. Rellenito es muy sabroso, saludo al chile serrano, chiquitín, pero picoso, no invitaron al morrón, porque casi no picaba, pero digo es muy corrón, que el solito se invitaba. Y ahora sí, ya. La chica del chile de árbol, con su prima la chilaca, qué milagro que te veo, pero cómo estás tan flaca. Puro chistes bien picosos, con todo el viejo cascabel, hasta que doña Pasilla, lo partió bajo el mantel. Qué fiesta, tan chico, clura, se me hace a gritar la voz. La orquesta, su mula que suda, enchilada, toca que toca. Qué fiesta, tan chico, clura, se me hace a gritar la boca. La orquesta, su mula que suda, enchilada, toca que toca. La baila está en su punto, todo el ritmo hay en la pista, toca junto a la rajita, en la cabe baterista. Se lució el chile piquín, con un rap muy conocido, bailó bien solo que al fin, acabó todo molido. El mulato y el costeño, baila enrumbada en la mambo, pero nunca fue el esmeño, porque alega que está santo. Para un grupo tan picado, el festejo fue un instante, a pesar de que bailar, tanta salsa y tan picante. Qué fiesta, tan chico, clura, se me hace a gritar la voz. La orquesta, su mula que suda, enchilada, toca que toca. Qué fiesta, tan chico, clura, se me hace a gritar la voz. Qué fiesta, tan chico, clura, se me hace a gritar la voz. Están los integrantes de la novena edición, son la mesa que más aplaude y que más nos aplaudió. Muchas gracias. Y pues solo les pediría que todos abran su cámara para que intentemos esas fotos y completemos este video. Enrique deja de compartir. Sí, perdón, se atoró mi computadora, si la doctora Katia me puede expulsar. Ah, ¿te expulso? Sí, me voy a dejar de compartir. A ver, ahorita te... Ah, a ver, ¿cómo? Es que no recuerdo cómo te he hecho. Enrique, ahí está. Echar de la reunión, ahí está. Ya te voy a echar, Enrique. Ahorita nos vemos. Ya, ya lo eché. Oye, eso se divirtió mucho. Eso lo hicieron ustedes, deben de mandarlo a todos, ¿no? De recuerdo, al equipo y también los participantes, ¿no? Sí, 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 lo vamos a subir a YouTube. Ahí ya está. Perdón, ¿va a ser un video de la nostalgia? Con esas imágenes del auditorio Javier Romero, sentí mucha nostalgia. Sí. Sí. Sí, la inauguración y la práctica de campo, la única que logramos afortunadamente. Nos adelantamos una y logramos eso. Logramos que salieran una vez. Siquiera una, una práctica colectiva con el grupo. Pues no sé si Enrique ya está para que todos abran sus cámaras. No, ¿ha regresado, Enrique? A ver, déjame checar. No lo veo, pero... No está. No está. No está. No está. No está. No está. Bueno, esperamos tantito y si no lo dibujamos como se hace en las fotos, ahí estaba. Le mandas un WhatsApp, le mando un WhatsApp, a ver si, para que se hace eso. Katy ya tiene WhatsApp. Se recibió. Entre mis nuevas tecnologías, un nuevo teléfono. Pues mientras regresa Enrique, pues, ha sido un gusto trabajar con todos los compañeros de la novena edición. Esperamos seguir en contacto. Bueno, ya se los dijimos varias veces el día de hoy, pero pues no está de más repetirlo, hacer comunidad y esperemos pronto salir de estas cajitas y volver a vernos en persona y tener esa muestra tan prometida que ya es un compromiso. Algo que siempre no comenté, pero como estamos ahorita ya en como la sobremesa o no sé cómo llamarlo, este, que sí, cuando se presentó la contingencia y decidimos lanzarnos. También era un poco decir que no podemos perder, este, como diré, como tener un espacio de tener un propósito y una comunidad, aunque sea a distancia, cuando todos, cada quien estaba, este, confinado a la casa y sin saber realmente qué iba a suceder, ¿no? Como que yo lo vi así como que es importante humanamente que nos mantengamos activos y conectados, aunque sea virtualmente. Y algo que yo resistí toda mi vida, el equipo sabe muy bien que hasta el 19 de marzo o el 25 de marzo yo jamás usé ni el WhatsApp ni esas cosas y los resistí terriblemente. Y ahora ya está. De cierta forma me han gustado y siento que sí, sí tienen su lado positivo, sobre todo para personas que están lejanos y demás. Y bueno, hemos descubierto nuevos espacios, pero, pero sí fue un poco así, ¿no? Ese, ese no querer que se, se rompiera un grupo que había empezado muy bien, ¿no? Que empezamos muy bien el primer mes y no queríamos que la pandemia fracturara ese trabajo que habíamos comenzado. Pues sonrían todos a la cámara. Voy a tomar varias capturas. Gran diplomado o su platillo favorito. Y voy a apagar mi cámara para ver si aparece, Enrique. Ya estoy bien. Ah, ¿ya? Ya. Bienvenido a la foto del recuerdo. Sonrían todos. Listo. Gracias por acompañarnos en esta aventura virtual. Nos vemos en el próximo capítulo 2021. Estaremos en contacto con todos del diplomado para lo que sigue. Gracias a todos, felicidades. Gracias a todos. Gracias. Felicidades. Adiós. Adiós. Felicidades. Adiós. Salud. Adiós. 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 Muchas gracias, doctoras. Compañeros, gracias. Estamos bien de pronto. Paloma, Eduardo, Hilario, Octavio, Pao. Muchas gracias a todos. A ustedes, felicidades. Chac, Marisa. Gracias, maestro, Octavio, adiós. Adiós. Comentaristas. Adiós, cuídense. Cuídense mucho, cuídense mucho. Coma frutas, verduras, reduzcan su consumo de carne. Quelites, muchos quelites, maíz criollo, extramatizados. Tlacoyos de agua. Tlacoyos. Lea va. Adiós. Chao. 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 Gobierno de México Gracias por ver el video